Señoras y señores, gracias por siempre escuchar y ver este podcast que nos tiene tan emocionados a todos aquí en este equipo. Si quiere hacer su contribución, entren a www.patreon.com slash carlos sánchez y haga su contribución para que este podcast siga llegando a ustedes con más ánimo y más fuerza. Hoy le toca a María Angélica Ureña, a según María Angélica Ureña, una comunicadora con una chispa y una vibra que más positivo imposible. Ella habla muchísimo, rapidísimo, pero pronuncia muy bien las palabras, tiene muy buena dicción. Entonces hablamos de eso también y hablamos de su hermana, de sus ex, incluso del primer ex de ella, que es de su adolescencia. Y cómo terminó todo eso. Nos divertimos mucho, hablamos de su COVID y hablamos de sus perritos y de una vecina que le hizo una canallada. Así que chequen este episodio que es a Sigún, María Angélica Ureña con Carlos Sánchez. Tú te miras lindo con algo rosado, blanco, azul cielo. En el fin de semana yo me la pasé con t-shirt azul y rojo. Wow. Porque estaba en una finca. Pero no me preguntas, eso es como una condición que tú tienes. No, mentira. Te quiero, tú tienes una promesa. O sea, yo conocí a una gente que se viste de blanco. Y yo dije, ¿qué dios? Ese señor tiene todo de blanco. O sea, está los zapatos. Y como que me chocó y me dijo, sí. Que sí, lo que pasa es que ese, de Belafarecora, lo conocí en Haití hace un tiempo. Sí. Y él tiene como una promesa. O era una religión que todos se visten de... Pero yo tengo... O tú eres como este tigre, ¿cómo que se llama? El que, el de Apple, que como para no perder tiempo pensando... Steve Jobs. Steve Jobs, que como que no voy a perder tiempo pensando que qué me voy a poner como la mujer que pierde en pila de tiempo. Bueno, en parte esa es una de las ventajas. Y realmente yo lo he comprobado, es una ventaja. Yo no pierdo tiempo eligiendo ropa. Claro, pero ¿tú te das cuenta cuando estás limpia y sucia? O sea, por lo menos tú tienes el detalle de ponerla sucia en el jopper. Claro, porque es que yo me la pongo y yo voy a la casa y la tiro al canasto de la ropa sucia. Y al otro día elijo otra. Que igualita, seguro. Que igualita. Ok. Pero, por ejemplo, esa tiene KC, que me imagino que es la marca. Sí, correcto. ¿Karlas Rí? No. No, porque sería K-Lasit. Ok. Es Kenneth Cole. Kenneth Cole, claro. Yo voy a decir Hugo Boss, no, ese es con H. Ok. Wow. Qué random empezó esto. Ya nosotros empezamos. Empezamos ya. Wow. Y esto va a salir en el aire. Por supuesto. Yo tengo el presentimiento de que este episodio, fíjate qué pasa. A mí siempre… ¿Podemos servir el café que se va a enfriar? Espérate, vamos a hablar del café ahora. A mí siempre me han dicho, o sea, una de las cosas que uno siempre tiene que enfocarse en este trabajo es ser entrevistadores, dejar que el otro hable. Claro. Y a mí me da la impresión que en este caso va a ser fácil eso para mí. O sea, a ti te han dicho que tú hablas no solamente mucho, rápido. Mucho y rápido. Pero fíjate algo, tú me entiendes. ¿Sabe que Don Hochi me dijo eso una vez? A ver, ¿qué te dijo? Me dije, Marilka, tú siempre estás en FM, como frecuencia modulada, pero tú hablas rápido. Sin embargo, yo siempre te entiendo porque tú articulas muy bien. Eso es verdad. Entonces, es una ventaja, pero el día que yo comience a hablar rápido y no se me entienda, ay, denme un abrazo y lléveme a dormir, que seguro estaré muy cansada. Pero, sí, no, pero ¿y por qué tú crees que tú pudieras en el futuro dejar de pronunciar bien las palabras si tú lo haces bien ahora? Mira, no, no sé. Ya, o sea, tú tienes que dar, ¿treinta y cuánto? Treinta y cinco. ¿Cómo que se que quieres con treinta y algo? Porque hay gente que dice, ¿tú pareces de veintiocho? Está bien, no finjas, esas son las gente hipócrita. Lo que pasa es que yo tengo cuarenta y tres cumplí antes de ayer. Ok. Ay, felicidades. Ay, gracias. Cumplí cuarenta y tres y yo sé que yo no te llevo tantos, ¿entiendes? Porque si tú tuvieras veinte y pico, yo te llevaría casi veinte años y jamás en la vida. Yo sé que yo te llevaba un par de años. O sea, parece que me traigo una granada. Ok, estoy explotando. No, es simplemente que tú… Aclara tus ideas. Ok, tú y yo nos conocemos de los medios de comunicación. Claro. Y entonces comenzamos con algunos años de diferencia, no con quince años de diferencia. Ok, yo te puedo contar cómo yo te recuerdo. Ahí va. Ok, ya sí vamos a servir el café en lo que tú cuentas eso. Tú pediste café con leche de almendra. Y un toque de canela. Y tienes aquí un sobrecito de monk fruit, que ese es el endulzante que tú utilizas. Sí, de la marca Lacanto. Lacanto, exacto. Lacanto, la escribo, la rapeo, la bailo, la gozo. Entonces, yo voy a beber eso mismo. Ok. Entonces, ¿qué taza prefieres? ¿La amarilla o la negra? Ay, me gusta la negra. Ok. Yo sé que tú quieres la negra también, por tu poloche negra. No, no, no. De hecho, yo vine conmigo y soy por ti. Te viste así por… Como en solidaridad, como por si tú tienes una promesa, yo soy parte de… Ayer me entrevistó Ivana Gabrilovich en su programa. Y ella fue de negro, di que en solidaridad por mí. O sea, ya la gente está pensando que un rojo me ofende. Loco, vístase como a usted le dé la gana. A mí qué me importa. Ay, es bueno saberlo. De verdad, te visualizo… Ay, te quiero ver como una camisita rosada un día. Ok. Si yo te regalo una camisa rosada, ¿tú te la pones? Sí, pero… O sea, eso va a alterar algo en tu cerebro. Pero nunca para un show o para un programa. Evidentemente, pero como para… No sé, como para salir a comer un domingo. Sí. Al patio de tu casa. Sí, sí, claro. Ok. Claro. Te digo, yo este fin de semana estaba en una finca. Ajá. Y mi meta fue no llevar tícher negro. Wow, ¿y lo lograste? Sí, andaba de rojo y de azul. O sea, tú sientes que te saliste de tu zona de confort. Ajá. Wow. ¿Ah? Y no te doy la cabeza y en ningún momento te mareaste. No, no. Ok, oigan cómo yo conozco a Carlos. Él no se me acuerda de esto. Y yo siempre recuerdo lo mismo. Como, ¿tú estás harto de que yo lo diga? No. Yo, yo… Es que lo que pasa es que como yo ni sé lo que tú vas a decir, yo no sé si estoy harto o no. Yo era una niña y estaba a punto de tomar unas clases de teatro en Bellas Artes. De repente llegó este tipo. ¡Verdad! Cállate. Llegó este tipo como buen mozo y digo, ¿cómo estás? Y yo pensé que este tigre iba a hablar inglés y todo. Porque él se ve como de fuera. Y de repente como que… ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En una parte dice que no, porque realmente a mí lo que me gusta es hacer stand-up comedy. Es la primera vez en mi vida que yo escuché ese término. Ajá. Stand-up comedy. Yo decía stand-up como parado. Comedy de comedia. Como hacer comida de pie. Tú sabes, mi cerebro trabajando. Yo trabajo… Estudié el domínico. Me fajé ahí traduciendo en el momento. Y dije, guau. Y yo te… Me acuerdo que yo te pregunté, ¿pero en inglés? Y tú dices, no, en español. Y yo, guau, qué cool. Y yo te decía, yo te tipo… Tú nunca volviste a esa clase, ¿verdad? ¿Tú fuiste dos veces? No, yo hice los cursos preparatorios que duraban como tres meses o algo así. Sí. O fui yo, que era que no fui. ¿Qué coincidencia? Porque ayer en el programa de Ivana estábamos hablando de que ahí fue que Ivana y yo nos conocimos. También. Y entonces tú estabas ahí también. No fue la misma clase. En Bellas Artes. En Bellas Artes. Pero yo nunca he volvido. Cuando tú dijiste la palabra stand-up comedy, que la primera vez que yo escuché ese término lo escuché de ti, siéntete bien. Fuiste un aporte en mi vida en algún momento. Me enseñaste algo nuevo alguna vez. Ok. ¿Cuánto de café? Eh, a ver. Ay, me encanta este café. Teriyahá. Ah, ok. Ahora yo. ¿Calentaron la leche de almendra? Sí, para calentar. Tan bella allí. Entonces, ¿cuánto de leche de almendra ahora? Bueno, yo te iba a decir más leche que café, pero olvídate de eso. Echa ahí. Ya. Ya, ok. Y ahora tú me dices a mí. Ya. Es que tú te serviste pila de café. Ahora un toque. Un toque de canela. A twist of cinnamon. Ay, ya, hijo, un toque. Pero ¿y qué es? No te pongas nerviosa. Pero tú sabes que la azúcar... Tú sabes que la canela, perdón, ayuda a encapsular el azúcar en sangre. O sea, que es muy buena la canela. Sí, la canela. Es noble. Lo que tú quieres decir es que te baja tu índice glicémico. ¿Verdad? También. O sea, el azúcar en la sangre lo controla. Ajá. Por eso es buena idea con los postres. Darle un toque de canela. A los postres echarle canela. Yo le echo canela a todo. Porque te afecta un poquito menos ese azúcar, ese viaje de azúcar que te vas a meter. Claro. A todo menos, menos de que a lo salado. Pues yo no me imagino de que yo no le diga canela a un pollo. Eh, yo sí. Siendo tú. Yo te haría lo que sea. Ay, no. Salud. Salud, amiga. Que este café te sea de mucho provecho. Ay, qué lindo. Es muy lindo tenerte aquí. Ay, para mí también es un placer. Esto, denme un segundito. Mmm, está muy bueno el café tuyo este. ¿Y tú siempre lo bebes así? Sí. ¿Con leche de almendra? Leche de almendra. ¿Quieres más leche de almendra? No. Está perfecto, de verdad. Increíblemente. Me parece bien porque está como endulzado, pero no para nada empalagoso. Exacto. Está súper bien. O sea, ¿estamos catando este café? Yo siempre bebo café negro y sin azúcar. ¿En serio? Entonces ahora para mí esto es raro, leche de almendra y monk fruit, pero estoy feliz. Yo me siento bien, ¿y tú? ¿Qué de nuevo? Me siento bien. Estúpido. Pero mira, ¿tú sabes por qué? Porque descubrí que la leche me cae mal. Me da flatulés. Sí. Te pone inquieta. Me pone como que, uy, 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 uy. Me doy un baño, eh, eh. Entonces como que la leche de almendra es noble. Hay una marca local que la está trayendo. Ah. Más barata que la que compró Giselle. Producción. Te voy a decir qué marqué ahorita. ¿Y fuiste tú que compraste esta? No, esa la traje yo, mi amor. Ah, ok. Estoy hablando de la leche de almendra. Ah, perdón, la leche de almendra. Ok. Que ahora en el colmador, en el mercado ya hay muchas marcas de leche de almendra. Y hay una marca local que la está haciendo. Ah, qué, ah, pero... Sí, y sabe muy rico. Amor. Muy bien. Bueno, tú eres acelerada, loca. Pero, ay, Dios. Tú eres acelerada, pero, o sea... Pero I'm working on it. Cuando tú, cuando tú tienes pareja, tú no te puedes buscar un tipo acelerado porque ustedes explotarían. Evidentemente. Literalmente, así. Yo recuerdo que mi primer novio era un tipo muy acelerado y hablaba más que yo. Tú lo conocías. No, eso no existe. Sí, sí, te he jurado. ¿Existe? Sí, sí, sí. Bueno, tú tienes que presentármelo a ese tipo porque yo necesito ver eso. Y evidentemente no iba a funcionar. Lo quiero mucho. A él y a su familia duramos siete años. Fue toda una vida. ¿Siete años? Tú sabes que cada siete años se cumple un ciclo. Pero entonces, ¿quién hablaba cuando ustedes se juntaban? Yo no sé, men. O sea, le hablaba a Pila, en serio. Él era como Mr. Congeniality. No sé quién es ese. Señor Simpatía. O sea, como Sandra Bullock en la película y la señora Simpatía. Mr. Congeniality. Él era como así. Porque él era como Barney, el amigo de todos. Entonces, él hablaba mucho. Y yo decía, wow. ¿Yo puedo decir mi? No, no. Me gusta este micrófono que no recoge cuando yo me dice. No, mentira. Mira, pero el tuyo sí recoge. Ey, yo desavalo. Este es para nada. Espérate, Guille. Esta cámara central como que está doblada. Tú pudieras. Yo debo de mover más. No está centralizada. Ay, yo me debo de mover más, Guille. Guille. No, no, no. Pero, ok. Él hablaba mucho, pero hablaba así de rápido como tú. Yo creo que sí. Pero articulaba. Como tú. Claro. Entonces, ¿por qué le pones el pero delante? Si tú dices, pero articulaba, quiere decir que tú no articulas. Articulaba. Al igual que yo. Listo. Ahora estamos más claros. Dígame, ¿tú puedes ser un profesor como de español? Sí. Tú viste clase alguna vez. Yo te siento así como medio, como que yo debo de cuidarte casi como papá. Entonces, te voy llevando. Tú sabes que mis amigos, tú, Irving, como que yo le doy ese sentimiento de ser su hija mayor. Es verdad. Ay, qué lindo. Es que tú eres así como medio niña. Sí. O sea, en serio. Yo creo que hay etapas de mi vida que no quemé y las estoy quemando ahora. ¿Cómo cuáles? Como esa. Por ejemplo, yo no sé montar bicicleta, no sé nadar. ¿Eso en serio? Fue una vida difícil, pero aquí estoy. Pude vivir. Se me fue el sonido. Guillermo, dame retorno. O desconecté este audífono. No sé. Qué desastre. Hola, hola. Estoy aquí. ¿Es posible que sea mi audífono? Hola. Ay, Dios mío. Ahora esta mujer se la envió un audífono. Mi amor, ven, Guillermo. Ahora sí. Ah, es el cable, que tiene un falso contacto. Ay. Es un contacto así como tú. Pero el micrófono sí. Como falso. Falso. Ay, no, yo no soy falso. Ese es mi problema. Soy muy transparente. Es un problema. Yo creo que sí. A mí me parece, y esto es muy chulo, esto debería de ser como, debería de estar respaldado con algún estudio psicológico. Que gente que habla así tanto y tan rápido como tú, eso debe de ser un símbolo de transparencia y confianza. Es lo mismo. Y de energía. Es lo mismo que la gente que habla con muchas malas palabras. Y esto es en serio. No, pero esa gente tiene problemas. Eso es un talk, de hecho. Sí, pero el que dice, por ejemplo, mucho, bueno, perdón, mucho coño, mucho mierda. Qué lindo. Esa, o sea, psicológicamente se ha estudiado que son personas que no pueden, no filtran mucho lo que dicen. Y por lo tanto. Son sinceros. Son más difíciles de decir mentiras. Tú sabes que ellos te hacen así para buscar el contacto de, escuchamos. Bueno, ¿y qué tal si nos olvidamos del audífono? ¿Eh? Ay, sí. Ya, ok, whatever. Continúa. Ok. Dime, ¿qué pasa, José Guillermo? Ah, tú ves, amigo, que yo no miento. Hola. Ahí se fue. Ahí se fue. Es ahí, entonces, el tema. Tenemos que hacer esa inversión. Ya. Ahí está. Ya. No me moveré de aquí. No, no, no. No me haga mover. No, no, si se te vuelve a ir, si se te vuelve a ir, quítate el audífono y ya. Ah, ok, pues no vuélveme loca. Sí, exacto. Y después, si no sale mi voz y tú pierdes tu tiempo y este podcast no sale nunca, este episodio. Guillermo se va a dar cuenta. Ah, ok. Qué lindo. Entonces, no te apure. Ah, good point. Él grita y va a tocar ahí en la ventana. O va a volver a interrumpirnos como ahora. O va a volver a interrumpirnos. Mentira, Guiche. Continúa. Y tú a mí también. Ok. Bueno, ese es mi trabajo. Pero el tuyo no es hacerme reír. Bueno. Sí, hacerme pasarla bien. ¿Tú crees que yo podría tener potencial de hacer esa end-up como mujer? Bueno, claro que sí. Imagínate que yo para hablarle frente a mi público. Claro que sí, porque tú eres graciosa, tú eres divertida y ya yo me siento contigo y me río varias veces. O sea, que ya tú causas risa. Ay, pero ¿porque yo me veo como una payasa o porque yo salto con cosas que te dan risa? No, no, porque tú eres jocosa o currente y sales con cosas que dan risa. Y ya, ya tú tienes ahí el ingrediente para probarlo. Ok. Ok, por ejemplo, en esta nueva etapa de mi vida. Ya. Si tú… ¿Cuál es esta nueva etapa de tu vida? Ay, Dios. En esta nueva etapa de mi vida donde soy soltera. Ok. Ok. Perfecto. Eso pudiera ser un atractivo. O sea, un hombre pudiera, fíjase, una mujer que sea graciosa o la ve como que, ay, tapar en una charlatana. Te pregunto. Se supone que tú haces las preguntas, pero quiero saberlo. Yo creo que en realidad tu pregunta es… O yo debo fingir de que soy una tipo interesante, introspectiva, que lee mucho y que es profunda y que siempre está seria y luego que descubren que yo soy una maradita loca. Yo creo que tu pregunta es si eso pudiera repeler un hombre. De decir, ay, no, esa jefe es demasiado loca. Está bien eso. Esa es la pregunta. Ay, sí. No. Yo quiero serla como más polite. Ok. Lo primero es que yo creo que eso es bueno. En caso de que eso pase, porque si tú tratas de ser muy interesante, intelectual y vaina. Y profunda. Honestamente, él se va a llevar la impresión incorrecta. Correcta. Y luego que entren en profundidad en la relación, el tipo va a decir, loco, pero ella es extrovertida y habla mucho y es divertida y es una loca vieja. Tú no eres loca vieja, pero tú eres a lo que me refiero. Ajá. Entonces, al final, no sé. Es lo mismo. Te voy a decir este ejemplo de lo que es la comedia. Ok. De un comediante muy bueno y muy famoso que dio un consejo a comediantes jóvenes, que yo también se lo paso a los jóvenes. Nunca lleves a tus primeros shows a tu familia y a tus amigos. Oh, my God. Porque ellos se van a reír de lo que sea que tú hagas. ¿Entiendes? Entonces no vas a objetivos. Y entonces, cuando tú salgas de la tarima, tú vas a decir, loco, esto es fácil. Me la comí. Me la comí. Y después, cuando te enfrentes con un grupo de extraños, te vas a dar cuenta que no es fácil. De la misma manera, ¿por qué tú quieres darle la impresión a esa persona incorrecta de lo que es esto? Exacto. It is what it is, mi amor. Además... Yo hago que se te vaya el hilo. Yo te distraigo. Sí, bueno, yo estoy seguro que en esta conversación, a mí se me va el hilo varias veces porque tu cerebro va muy rápido. Ah, lo que te iba a decir. Y yo estoy cansado y con gripe y con sueño. Ay, Dios, y tú tienes show. Una pregunta, Carlos. No, eso tiene nada que ver. Yo estoy pensando, ¿sabes qué? Algo que yo ponderé de mí misma, que a lo mejor yo te va a pasar gaga. Te explico. La gente que es tartamuda es porque sus pensamientos van muy rápido. O sea, que a lo mejor yo soy fenómeno. No, eso es una posibilidad. Bueno, mi amor, eso es lo que yo he oído sobre los tartamudos, que son gente muy inteligente, que piensan muy rápido y quieren hablar tan rápido como van sus pensamientos. A lo mejor, en mi caso, Dios me bendijo con la oportunidad de pensar rápido y hablar rápido. O sea, que en el fondo, ahí hay una tartamuda escondida. Y a lo mejor escondida es que una señora hable así. ¿Y por qué tú entiendes? Yo nunca he visto que a alguien con la vejez se le baje la velocidad del habla. Yo creo que la gente intensa... Ahí la tengo. Méralo ahí mismo, la conexión. Yo sé. Ahí. Ya hay, Guise. Ese, ahí estamos. Guise, te quiero. Pero, loco, yo creo que la gente intensa es especial y le da color al mundo. Abrazón intenso. Pero tú sabes que la intensidad es bonita, porque oye lo que pasa. Hay gente que es insípida, loco. O sea, yo una vez conocí a una chica que era tan linda, tan linda, pero parecía una muerte en vida. Y yo decía, vieja, pero este tipo es perfecta. Pero es como, como que, nah, nah. Tú sabes, como, nah. Pero eso es personalidad. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Con eso no se lucha, yo creo. Yo entiendo lo mismo, que la pobre ella, no, no. Y ella... Ella llegó a la pizca de sal. Pero tú sabes que a lo mejor ella se pudiera encontrar con tu exnovio, que habla mucho, ya no sé qué, porque él necesita también ese equilibrio. Ese balance. Y a lo mejor se busca esta mujer, que ella es tan tranquilita, tan no sé qué, que aporta poco, pero él viene y se lo aporta todo. Ay, correcto. Y ahí está el equilibrio. Claro. Entonces, preséntale a tu ex, a esa muchacha que tú... A mi ex, 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 porque... Tu ex, ex, ex. Mi primer novio. Tu primer novio. Ok. ¿En qué edad fue eso? Yo qué sé yo, lo que yo estaba saliendo del bachillerato, entrando en la universidad. O sea, que tu primer novio fue a los 18, más o menos. No, yo tenía como 19. ¿Y tú no tuviste un noviecito de adolescencia? Ay, sí, pero es otra historia. Ay, el pobre Yanni. Bueno, no, ni siquiera lo voy a contar. Todos somos Yanni. Se llamaba Giovanni. Ay, yo no quiero hablar de él. O sea, X. O sea, Giovanni, no me importa. Eres un idiota. Me pegaste los cuernos con la hermana de mi mejor amigo de aquella época que te lo presenté para que tuvieras un vecino donde ir. Y luego me dijo, María, tengo amor con la hermana de fulanito. Pero él no fue que te pegó cuernos. Fue que él te dejó por otra. Ah, bueno. Good point. O sea, igual es un caso que no es agradable para ti, pero suena diferente. Mira, ¿tú sabes qué? ¿Y tú sabes qué me di cuenta? Desde esa edad. Qué loco. Que yo tenía la capacidad de perdonar. Porque esos eran como los 14 años, 15, que dije yo. Ah, primero a esa edad se acepta lo que sea. Porque es que nadie sabe. Claro que no. Es que nadie sabe nada de la vida. Yo estaba formando mi personalidad. No, yo sé que eso a ti te afectó mucho. Seguro. Pero él decir, me enamoré de ella. Y de repente decir, no, estoy sintiendo más amor por ella. Loco, tiene 14 años. Ese tigre no sabe nada de la vida. O sea, él utilizaba el sistema operativo Linux. Ese no era como todo el mundo. O sea, todo el mundo usaba Microsoft. ¿Y qué tiene que ver? No lo sé. Lo veía diferente. Él no sabe nada de emociones, ni del amor, ni del corazón, ni nada. O sea, ¿por qué te hablamos de ese pana, que es mi amigo hoy día, eh? Y brega con perros. Porque te pregunté si tú tenías noviecito de adolescencia. ¿Y cuánto tiempo duraste con Giovanni? Yo quiero ahora que este podcast sea solo de Giovanni. No, en serio. ¿Dame el apellido? No. ¿Te imaginas? Él tiene que estar casado, ahora mismo y tiene hijos y todo. Bueno, cool. Pero dime. Yo no recuerdo como un año o dos. Ah, pero duraron mucho. Y nos separaron, nos sacaron del colegio y todo. Lo cambiaron de colegio. Ay, su mamá lo cambió. ¿Qué tal? Pero por ti. Yo creo que fue por mí. O sea, que esa relación con esa suegra estaba maravillosa. Ay, sí. Yo sabía que esa relación era el mío. Mi mamá me lo dijo mi hija. Te voy a decir algo para alegrarte de tu día. ¿Tú sabes qué? Te voy a confesar dos cosas. Adelante. Uno, me alegraste mi día. Ay, qué lindo. Y esto es en serio. ¿Se está cambiando las conversaciones? No, no. Tú tienes... No, no. Falta más que el diablo. Ok. Tú tienes esa virtud. Tú eres una persona que llega con mucha... Y te lo voy a decir muy en serio. Tú llegas con mucha luz a los sitios. Ay, amén. Y tú tienes una vibra tan chula y tan positiva que yo tengo como una semana bregando con una gripe que ya me tienes harto. Es muy probable que a lo mejor yo la acabo de absorber y tú vas a estar perfecto ahorita y yo me voy a estar muriendo en una cama, pero fue lindo haberlo hecho por ti. Ojalá, ojalá. Entonces... Entonces tú me mandas lo Winazol que te dije. Me lo mando a mi casa. Te mando la dirección ahorita. ¿Y por qué te quitas del micrófono? No, porque... Por lo de las marcas. Ajá. A mí ninguna farmacéutica me está patrocinando este programa, así que tú puedes decir Winazol. Winazol multisíntomas, el naranja. Sí, pero... Pero tú ven eso de noche porque Carlos lo tumba. A mí no. Yo me lo tomé ayer en la mañana. Y te tumbó el día. Y me bebí 16 cafés para no caerme al piso del sueño. Ay, Dios. ¿Tú manejas? Claro que yo manejo. Ay, Dios. Me preocupo eso. Mejor hubiera tomado un Uber. Pero ya se me fue el efecto. Ah, ok. Good to know. Ok. Por eso tú estabas tomando tantas agoritas. Qué difícil seguir una línea de conversación contigo. Lo sé. Yo te estaba piropeando. Déjame terminar los piropos. Tú lo que tienes que hacer... Estoy trabajando eso en terapia. Recibir. Estoy aprendiendo a recibir. Cállate la boca. Claro, dale. Porque si te vas por otro lado, yo sé que tú no te aguantas. Y tu cerebro se va por otro lado. Y el mío trata de caerte atrás. Y se me olvida el piropo que yo te estaba dando. Ay, lo sé. Porque tú eres hombre. Ya yo ni quiero darte el piropo, María Erika. Ya, ya, ya. Ya me callé. Ahí va. Entonces, esta gripe ya me tiene harto. Porque yo, antes de la gripe, estaba tan disciplinado con el gimnasio y la dieta. Y me sentía, de verdad, con más energía que nunca. Maravilloso. Y ahora esta gripe me tiene una semana tumbado. Y que no estoy yendo al gimnasio. Y ya hoy yo me levanté. Como, ¿sabes? Que yo estoy harto de esta mardita gripe de diablo. Yo estoy harto. Y llegué aquí con mala onda. Y yo ahora estoy alegre. Y me estoy riendo. Y yo estoy seguro que eso yo... Se lo achaco a tu buena onda que tú traes. Tú andas con una buena vibra. A mí me encanta encontrarme contigo. A mí también. ¿Te acuerdas cuando nos vimos en el súper? Bueno, no hemos visto en muchos lugares. Sí. Random. En el Nacional de allí, de Rayo Ondo. Claro. Porque tú vivías por aquí. Yo vivía por aquí. Ah, ok. Esta era parte de mi otra vida. Mira. Sí, eso hay veces que yo paso una comprita de relleno. Me paro porque está justo antes de mi casa. Ay, señora. Y Carlos anda con sus bolsas revisables. Pero yo compro en Carrefour, ¿eh? Evidentemente. Claro. Obvio. Tú ves, porque tú no me avisas las vainas. Además, eso fue hace mucho. ¿Cómo no debes yazarte? Es que no debes yazarte. No me acuerdo. Conchole. Cuando nos conocimos. Que tú no te acuerdas. Tú ves, que tú no te acuerdas de mí. Fue un extra en tu vida en ese momento. Pero lo importante es que te sientes famosa. Yo siempre lo recordaré cuando te vi. Entonces, ahorita, el segundo piropo, tú expresaste una preocupación de que, no me acuerdo, ah, de que para conocer un hombre que si vas a repelero. Sí. Yo te voy a confesar algo. Tú eres una mujer muy linda. Ay, gracias. Y esto es en serio. Gracias. Y tú eres tan extrovertida y con esa buena onda que yo entiendo que no va a ser difícil para ti encontrar otra pareja. Ay, qué lindo. Lo recibo. Yo entiendo que tú eres una gran candidata para un hombre que esté buscando una gran mujer. Ay, qué bello. ¿Viste? Cheers. Salud por eso. Te quiero abrazar, pero estoy agarrando este cable de manera metódica para que no se me vaya el sonido. Te abrazo desde aquí. Gracias. Lo recibo. Y sí, lo soy. Pero te confieso algo. Ocho y nueve. No, mentira. Pero tú sabes que I'm not desperate. Yo estoy súper feliz disfrutándome como que de tapas de soltería. ¿Cuánto tiempo tú tienes soltera? Loco, dos minutos. No, mentira. Como, qué sé yo, como ocho meses. Un ocho meses. ¿Y cuánto tiempo duraste con tu ex? Esposo. Esposo y novio en total. ¿Cuánto fueron? Ocho años, loco. Tres de amor y cinco de casado. Fue toda una vida. Tuvimos dos perros. Ay, aquí el parto. Bueno, mi amor, no los parí, pero como que si los pariera. Yo estaba loco. O sea, tú sabes que me gustó mucho tu café. Sí, me puedes servir más. Me gustó mucho tu café. A ver, pero ahora nos lo vamos a beber sin azúcar porque nada más traje dos sobrecitos de esos. Sí. ¿Me dice cuánto? Ya. Ok. Pero yo estaba loco por terminarme el café que tú me serviste para yo servirme el mío, que es negro. Pues ya yo me lo voy a beber así, sin nada. Así, prieto. Mira, ¿y qué es ese fondito? ¿Tú quieres más café? Sí, para que se ponga más oscuro porque todavía me quedaba leche de almendra. Y yo me bebo este chin-chin, ñéquete. Ay, qué lindo de la vida de los podcast. Porque, por ejemplo, cuando esto sale, yo me voy a escuchar yo mismo caminando, por ejemplo, en el botánico. Ajá. ¿Más canela? No, 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 no. Está perfecto porque te pasaste de canela ahorita. ¿Ese fondito de leche lo quieres? No, porque te dije que lo quiero más negro como el tuyo. Ok. Ok. ¿Cómo en mi café te refieres? Como en tu café y tu t-shirt y todo tu clóset. Déjame ver ahora. ¡Wow! ¡Qué malo! ¿Cómo malo? ¿Tú sabes que yo estoy aprendiendo a beber? No me critique el café. No, no, no. Déjame explicarte algo. Yo soy una catadora de café. Amo los cafés de sabor. Por ejemplo, hay un supermercado que está en la Tila Dente. Frente a un retabolante. El Superfresh. Ah, ok. Pues podemos decir todo aquí. Bueno, el Superfresh. Ok, pero yo trabajo con Carrefour y yo siempre le digo a la gente que vayan a Carrefour. Y a mí me encantan los productos de Carrefour. Todos esos productos franceses que ellos traen. Yo soy más fan que el diablo de esa vaina. Yo me consumo toda esa vaina. Pero hay alguna cosa puntual que tú ubicas. Ese supermercado que está en la Tila Dente frente a un restaurante, todo el mundo sabe que el fucking Superfresh es que vamos a hacer. Exacto. Y no podemos mentir al mundo. Ok. Frente a Central. ¡Ya! Ok. El punto es que ahí ellos tienen, no sé si, porque tengo unas semanas que no voy, unos meses que no voy, pero ellos tienen en la entrada a la izquierda varios cafés. Y hay cafés de sabor a Hasselon, de Avellana. Ah, yo lo he visto, sí. De coco, de almendra, de vainilla, viejo. Y de verdad son súper buenos. Y a mí me encanta la verdad de café. Ok. Entonces, por ejemplo, hay otra marca de café que yo compro en cualquier supermercado que lo lleve, que viene en una lata y se llama Maroma, creo que ahí dice vainilla. Loco, ese café es el final. Y tú que no lo tomas con azúcar, te encantará. Ok. Porque es bien aromatizado vainilla. Buenísimo. Y hay otro, que no me acuerdo en la marca, Monte Alto, que tiene unas notas de chocolate. O sea, yo amo café. Ah, yo sé, yo sé cuál es. Yo con buenazo. Ese es bueno, con notas de chocolate, es muy bueno. Ese es muy bueno. Bueno, pero para mí el mejor café es, uno, el orgánico que venden en Carrefour, y dos, el orgánico que vende mi esposa en su tienda. Ay, mi amor. A partir de ahí, a mí no me importa ningún café que tú me ofrezcas. Ah, pues yo voy a ir ahorita, porque yo estoy cerca. Ah, bueno, buenísimo. Ajá. No, de hecho, este que estamos viviendo ahora es... ¿Es de ella? Es de ella, sí. Pues mira, está de todo. Y es de Jarabacoa. Ay, qué rico. Y es orgánico. Y se vende en grano o molido. Ay, qué rico, Carlos. Yo no lo sabía. Pues ya lo sabes. He comprado jabones ahí. Ay, qué chulo. No, no, no hago el refill. Quiero aprender a hacer los refill y como llevar los potes, andar como tú, con bolsas en el carro. Pero no, 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 no te compliques andando más en la calle y tenemos delivery. Oh, God. Entonces tú puedes hacer tu... De hecho, nosotros lo hacemos en mi casa. Todos los lunes le decimos a la que trabaja en mi casa, a Clary, Clary, dígame todos los potes que hay que rellenar de cero. Y entonces ella nos saca ahí detergente, lavaplato, que no sé qué. Ay, qué lindo. Café, miel. Y entonces ya los potes, ella sabe, son unos potes de vidrio que hemos de, qué sé yo, de salsas. Los potes anteriores lo lavamos y ya es el pote de café. Ay, yo quiero ir un día a tu casa, ¿hace eso? ¿Cómo ayuda? ¿Y por qué a mi casa? Bueno, porque ya que ustedes tienen el negocio, ¿qué hago? No, el negocio está entre 60. Viejo, yo sé, como para la parte de la producción, como estar en el patio y ver cómo se hace. ¿Ustedes hacen los productos? No, no, no. Nosotros no hacemos nada en mi casa. Ay, ¿dónde? En una fábrica. Sí, porque es que Paola es revendedora. Estamos empezando a fabricar productos. Ay, qué lindo. Pero ella es revendedora. Ella busca suplidores. Yo debo decir que soy fan de Pao. Ay, ella es tan bella. Sobre todo porque cargo contigo. Salud por eso. Ay, yo me acuerdo cuando ustedes eran novios. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Esto es serio? Cuando ustedes ni tenían hijo ni nada. Yo me acuerdo. ¿Y cuándo? No, cuándo hace mil años te dije que yo era una pequeña estudiante. ¿Qué sé yo? De casa de teatro y esos lados por ahí. Sí, ajá. ¿Qué ápero, man? Y yo decía, qué lindo se ven ellos. Se ven como tal para cual. Te lo juro. Somos tal para cual. Es que ustedes son soulmates. Para mí, ustedes son almas gemelas. A mí me parece que sí. Sí, de verdad. Qué lindo eso. No, yo estoy en serio. Nosotros dentro de... Nosotros siempre éramos como medio weirdos. Como medio... Sí, yo siempre lo veo así. Como que ella también tenía como su planeta y tú el tuyo. Exacto. Pero como que... Pero resulta que coincidían esos planetas. Ajá, ajá, ajá. Básicamente. Eso fue lo que pasó. Y de hecho, ¿tuvieron hijos? O sea, nuevos pobladores. Así es. Esa parte... Al final me desconectaste. O sea, un paréntesis. Yo puedo tener conversaciones muy random, loco. No me... No me... No te lo creo. ¡Guau! ¡Qué vaina tan extraña! Ay, señores. Yo estaba haciendo boxeo antes de venir para acá. Hubiera venido más bonito porque se me olvidó que había cámaras. Pero tú estás linda, loco. No, no. Y me siento de que uff. Pero como que... You know. Que espera. Ahora define. ¿Qué es uff? Uff. Es como recién de salón. Ok. Como... Pero me siento como que yo estoy así. Como recién de salón. Recién bañada. Me gusta mucho bañarme. Por eso me gustan los jabones que venden pavo. Por la glicerina que tiene. Como que me descurte. Ah, claro. Yo no sé lo que es la glicerina. Lo que hace que el jabón sea jabón. Ok. Cool. Es como una de las sustancias. Ok. Ok. Continúa. Puedes hacer preguntas. Pero la gente se va a jartar. Esta gente se habla en... Es que lo que sea que yo te pregunte, yo sé que vamos a terminar en otro lado. Ok. Pero no importa. Por eso yo estoy como... Ni siquiera te hago preguntas. Yo simplemente... Bueno, vamos a empezar con las preguntas tradicionales. De cuándo tú entras a los medios. Y cómo. Y por qué. Ni siquiera me acuerdo. De verdad. Puede pasar a otro programa. ¿Cuál fue tu primer programa? Tú dijiste que tu primer programa fue con Ivana. Sí, pero ese fue el de radio. Mi primer intento, que fue gracias a ese primer novio de 7 años que hablaba mucho y rápido. A ver. Giovanni. No. Un saludo a Giovanni. Ay, Ildemaro. Todos son... ¿Eh? Giovanni era el de la adolescencia. Ah, Giovanni era el de la adolescencia. No, pero no me pongas a hablar de los exes, hijos. ¿Y qué era el problema? Bueno. Ninguno es escondido. No, en realidad no. ¿Entonces? Bueno, Ildemaro de Sangles, un abrazo para ti también. Te quiero mucho. También quiero que me... Me ha caído ese nombre, Ildemaro. Ildemaro, no sé lo que llamemos su familia. Italiano o algo así el tipo. No, no, no. Ildemaro es un hombre como... No, se me da salsa. Había un cercero que se llamaba así. ¿De verdad? Creo. Pero X, eso es irrelevante. El punto es que... Un decimo casting, él, yo, otras personas... Y de repente todos quedamos en el casting en Telecentro. Aquí había un programa que se llamaba Ruta con Sabor con Yajelis Vázquez. Hicieron un reality show. Y todos éramos tan buenos, humildemente, o tenemos potencial, que ellos decidieron hacer un reality show a raíz de ese casting que ellos estaban buscando. Era dos corresponsales, una Emre y un varón. Qué cool. Ajá. Y dijeron, tú sabes, que ningún corresponsal. Vamos a un programa con todos los muchachos. Exacto. Y se llamaba Training TV y ahí nos daban training de la televisión y fue muy cool. Hablábamos de maquillaje, de ropa, de que, ok, mucha gente iba a darnos charlas. O sea, fue muy cool. Y tuvimos al final que hacer un proyecto final y habían jueces. Entonces, oye, el tema que yo elegí. Ay. Yo sabía que yo no iba a papá. Porque después yo dije, ¿para qué diablo yo hice eso? Pero fue la primera vez que tuve la oportunidad, como ciudadana dominicana, de entrar al Palacio Nacional. Porque, oye, lo que yo hice, un documental sobre la historia y arquitectura del Palacio Nacional. Oye, esa vaina, qué aburrido. ¿En serio? Pero fue muy cool igual. Me parece interesante. Y los dueños del circo, uno de ellos. Yo creo que Enrique era uno de los jueces. Tú sabes que me mató. Ay, padre. Demasiado aburrido. Demasiado mercartonado. Ya. Bueno, evidentemente no quedé. Y nada. Luego, mango. Perdón. Te interrumpo. O dime algo que aprendiste interesante sobre la historia y arquitectura del Palacio Nacional. Mira, el señor de Alexandro. Tampoco significó para ti que no te acuerdas de nada. No, yo sí recuerdo que me impactó mucho el salón verde. ¿Cuál es el salón verde? Un salón que es verde, que como que parece que tuviera jade, pero es como mármol. Ok. Y en verdad se siente como frikita ahí adentro. Yo no sé, siento como cosas. Medio creepy. Sí, como que yo no me imagino ahí de noche. Ok. Tú sabes, como de que caminando en el pasillo. Ay. Y como que si yo soy la presidenta del país y como que me tengo que quedar hasta las 3 de la mañana trabajando. Ajá. Como que, ay no, mi amor, nos quedamos todos. Yo sola aquí y es fácil. Eso. Como que siento que... Tráigamelo seguridad, por favor. Ay, Dios. Como que siento eso. El punto es, Carlos, tú ves que tú me desconcentras, viejo. No queden en esa reality. Es mi culpa. Yo lo sé que yo... O sea, el hecho de que tú te desconcentres y hable de muchas cosas a la vez. Yo estoy seguro que es culpa mía. El punto fue que me dijeron, mi amor, usted no va para aparte. Bye. Entonces, ¿qué pasó? Mango TV iba a abrir sus puertas una vez más. Yeah. E hizo Mango Beta. Otro reality. ¿Adivina qué pasó? Tampoco quedé. Y nada. O sea, que tus inicios fueron exitosísimos. Siempre. Siempre me cerraron las puertas. Un abrazo. Todos esos maestros que me cerraron la puerta. Entonces, de verdad, pasó que de repente una de las productoras de Mango me llamó y me dijo, vieja, estoy en AME 47. Y quiero que tengas tu propio programa. Wow. En AME yo te recuerdo. Loco, todavía hay una foto mía con Mario Peguero y con Solange Duarte, que hoy día se dedica a todo menos al mundo de la TV. Muy linda ella. Ok. Y en AME, yo estaba ahí como corresponsal de Magazine 47, cubriendo eventos sociales. Pero también tenía mi propio programa, que lo veíamos mis padres y yo solamente, que se llamaba Cine con Sabor. Consistía en hacerle entrevistas a chef de restaurantes novedosos de nuestro país. Y simultáneamente se pasaba una película, como Dinner and a Movie. Ok. Era como ese concepto. Ajá. Y yo creo que yo como que entrevisté a Saverio una vez. Yo creo que él fue el primer chef de Harro Café ahí en la zona. No sé. Tengo ese vago recuerdo. Y nada, man. Fue como una experiencia muy cool. Y de ahí como que doy el salto cuántico a la radio. A mí me encanta tu voz. Fue relajo. No, o sea, para nivel de locución. Gracias. Me dedico a ello. Te voy a decir. Yo te diría. Tú llamas mucho al Banco de Reserva. Tú dijiste. Honey. Tú. Ok. Quizá Karina a veces. Ay, Karina. Depende de la entonación que Karina le dé. Karina a veces tira una entonación muy ápila. ¿Y tú sabes quién es dura también? Jelixa Lora. Ah, sí, sí. Jelixa también. Jelixa tiene una voz. Ustedes son entre las mujeres que yo digo. Uf, qué vozasa. Tan bello, gracias. ¿Nashla de verdad? Sí, sí, sí. Cuando a Nashla le metes heavy. Como locutora. ¿Ah, sí? Yo, Nashla Bogart, te lo recomiendo. Te acuerdas cuando yo trabajo con el conflé. Ok. Pero mira, gracias a eso. Cuando uno mete ese cambio teovera. Ajá, ajá. Bueno, en mi caso fue humildemente Otto Rivera en el Conde, que fue donde tú dié. Como la mitad de los locutores. No, pero lo que pasa es que cuando tú tienes esas referencias de, ok, pon voz de locutor, yo ni una vez me transporto a Teovera. ¿No te pasa? Sí, claro, claro. Ay, tan bello. Sí. Este fin de semana queremos recomendarle y así. Ajá, esa voz como mmm, mmm, mmm. Sí. Ok. Sobre todo cuando hay palabras en inglés, hay que me gustan. Of course. Sí. Gracias por llamar a, to continue in English, please press nine. Ah, first. Tú sabes que mi inglés es un poco latino y cuando a mí me piden que grabe centrales en inglés, pues yo ensayo bastante, ¿sabes? Ajá. Porque humildemente, no, no estudiamos en colegios bilingües, fuimos el domínico, llegamos a Conversation 1, y habían tres Conversations, solamente hice el 1. Ok. Y veía Friends, que me ayudaba con... Ya, ya, eso es. Ok. Ahí está, la mitad de la escuela de inglés de la República Dominicana fue Friends. Y que las televisiones en aquella época, tú le ponías el caption en inglés y lo leí en inglés y lo escuchaba en inglés. Yo sé eso. Me complicaba porque a veces no entendía nada, pero hacían mi ejercicio. Tú sabes, por ejemplo, que en España, yo he notado que muy poca gente sabe inglés. Y en España protegen mucho el idioma. Sí, totalmente. Entonces, ellos por ley, todo lo tienen que doblar al español. Todas las películas y series que tú puedes ver en televisión, están dobladas al español por obligación de ley. Creo que Alemania también tiene eso. Todo tiene que estar doblado al alemán. ¿Qué, ah, pero...? Entonces, yo siento que nosotros, como desde chiquitos, estábamos viendo televisión en inglés, leyendo, como tú dices, el caption, y oyendo inglés. Por eso nosotros tenemos mucho más facilidad para el inglés. Sí. Se nos hace más natural. Pero yo tengo pocos gigas, ¿no? Que tú te creas que yo voy a llevar ahora de que una maestra será con inglés. Yo sé de mucha gente aquí que no estuvo en colegio bilingüe, ni siquiera estuvo en el domínico, y domina muy bien el inglés. Mi teoría es que eso solamente pudo haber pasado, porque desde chiquito está oyendo el inglés. Y te voy a decir algo. Hay gente que es muy autodidacta. Y hay gente que se le da el tema de los idiomas de una manera increíble. Sí, sí, pero no tiene que ver con lo que te estoy diciendo. No, bueno, en conclusión, yo como hace como más de 10 años, comienzo en los medios. Hizo un meletradio, de un meletradio me fui al ritmo de la mañana, porque tú no me vas a dejar y no me vas a volver loca, mi amor. Ey, no, que en serio. Felicidades como volviste al tema. Bien. Gracias, porque yo me encauzo. Ah, mi amor, estoy yendo a mis terapias. Oye, hago o meletradio con Ivana Gabriela, bitch. En la versión donde estaba Jennifer Skrill. No, espérate, ya te había hablado de Ivana y de o meletradio. Y luego me voy al ritmo de la mañana. Volviste tan bien como tú pensabas. Pero escucha. Echate para atrás. Bueno, mi amor, pero te digo que hago el salto cuántico. De la TV a la radio, me di cuenta que amo la radio. La radio es mágica, la radio es única. Y cuando tú te amas a Chovy, la radio es maravillosa. Y yo entendía que era por Chovy que no me iba bien en la TV. Chovy es gordito, digamos. Gordito. Ay, mi amor, porque tú crees que tus seguidores no son como medio bilingües. Pero por si acaso hay algunos que no. Ah, porque tú me das como un target como Poppy. Sí, probablemente. Sí, pero por tu físico. Yep. Ok. Tú sabes que yo ayer estaba hablando con alguien. Tú me, que tú te desconectas de las ideas. ¿Con quién tú estabas hablando, Carlos? Ayer, con Ivana y el crew de ella. Estaba hablando con los camarógrafos y ese hombre. Tan bello. ¿Quién es aquí el más pop y eso? Y yo le dije, yo creo que el popismo y el guaguismo están muy relacionados al racismo. ¿Tú dices? Claro. Pero a mí me parece... No, yo he conocido popis que son indiecitos. Sí, pero a mí me parece que cuando... Porque el popismo es como una actitud. Es que tú... Es un attitude. No, o sea, hay un ingrediente de actitud y otro ingrediente de patrones, de rasgos físicos que tú te vas creando, prejuicios que tú te vas creando. Sí, correcto. Y tú dices, él es popi. Tú ni lo has oído. Exacto. Ni lo has tratado. Tú solamente lo viste. Entonces dicen, él es popi. Y ese es guaguaguá. Ajá. ¿Por qué él es guaguá? Porque es prieto. Entonces ahí... Eso está mal. ¿Tú sabes qué? Hay una chica que se llama... Ah, porque es prieto y porque tiene un t-shirt así, así, así. Ya ahí... Eso es un prejuicio cultural. Es verdad. Y te fuiste en racismo un poco también. Mira, si quieren pueden buscarlo en Instagram. Arroba Grecia Vidal. Vidal comecorta. Ella es una locutora hermosísima. Trabajó conmigo un tiempo como control master. Ni locas ni cuerdas. Porque yo voy a llegar a algún momento y voy a contar que estoy ni loca ni cuerdas. Sí, te he aprendido. Sí, no, porque... Sí, pero todavía estamos saliendo de omelette. Para entrar en el ritmo, pero espérate. Para entrar en el ritmo, sí. Y Grecia Vidal, es un paréntesis, señores, por el tema de los popis y las razas y demás. Y Grecia Vidal es una carajita blanca, con los ojos amarillos claros que parecen verdes, y el pelo rubio. Loco, y tú la ves sentada callada y tú dices, ay, qué linda esa niña. Qué popi, ¿eh? Qué popi. Hasta que ella abre esa boca, mi amor. Y se le sale esa villamella. Y ella dice, oye, qué lo que, a mí me encanta. Un friquitaque con qué sí yo. Y tú dices, ¿qué querés? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Exacto. Ahí es que iba. ¿Quién eres? ¿Quién te puse yo? Entonces, ella parece una popis callada. La clasificación de popis y guau, 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 muchas veces... Tiene que ver con el físico. ...viene acompañada de prejuicios culturales, rasgos físicos, racismo, etcétera, etcétera. Yo soy como popis y guau. Guau no es tan sano que se haga esa distinción. Sí, yo entiendo lo mismo. Porque yo creo que detrás hay cosas negativas. Sí, yo creo que uno tiene que aprender a bailar en todas las aguas. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad, por trabajos, de hacerlo. Pero por trabajos que ni siquiera tenían que ver con el medio. Como en mi vida, me tocó trabajar en una empresa turística de mucho lujo y ver unas realidades muy diferentes a las que yo vivía con mi familia. Yo viajaba en un avión privado donde yo no tenía ni visa. O sea, mi primera vez en un avión fue ir a Punta Cana. Un abrazo. Entonces yo decía, guau, que hay otra realidad. Y luego me tocó trabajar en una empresa del Estado donde teníamos que mover en camionetas que saltaban. Y yo decía, deña, qué diferente. Yo antes iba en avión privado a Punta Cana. Un abrazo. Y ahora tengo que ir al Paraje del Coco, en Atomayor. Y oía no sé dónde y subíme en un mulo. Porque para poder llegar a esa comunidad donde yo tenía que llegar a dar una charla. Y yo decía, guau, qué contraste tan interesante. Todo esto en la misma isla. Sí, pero yo creo que eso te da un mayor conocimiento, información, mayor cultura. Y te ayuda. Y de verdad. Claro, y poder moverte en diferentes aguas. Entonces salí de Omelette Radio, entré al ritmo de la mañana. Del ritmo de la mañana entré a Mujeres al Borde. Y de Mujeres al Borde me independicé. Y estoy ni locas ni cuerdas. Esta es la historia de mi carrera, familia. Por si a alguien le interesaba el que terminara la realidad. Lo que me gustó fue que tú ni coma pusiste. Tú seguiste. No sé qué. Y yo me bajaba de un mulo, no sé cuánto. Salí de Omelette Radio. Tú lo hiciste. Es verdad. Ahí debió haber un punto y coma, ¿no? O un punto y me iba a otro párrafo. O sea, tú lo que querías era ni siquiera darme la oportunidad de hablar para tú terminar tu... O sea, tú estás loca por terminar de hablar de la historia de tu carrera. Loco, porque la gente se queda con eso y se desespera, lo más seguro. Ok, pues entonces ahora vamos... Te prometo que no te voy a hablar de otro tema. No, no, no. Vuelve y ya lo... Ay, no. Pregúntame lo que te quiera. Pero decidete. Tú me dices, no me interrumpas. Y ahora me dices, no, haz lo que te quiera. No, en realidad, en realidad te voy a decir por qué. ¿Qué es esta bipolaridad, María Bélica? Todo esto es porque quiero terminar las ideas. Porque hablar conmigo es como con un arco iris. Ok, pero entonces escucha algo. Ok, tú... Ahora, repite... ¿Cuántas copas te llevas? Repite lo que... Este es el segundo. Repite lo que tú dijiste, pero ya con más detalle. Entonces, sale de Omelette Radio y entra al ritmo de la mañana. Ajá. ¿Qué tal fue trabajar con Albert? Toda una experiencia y una gran escuela. Ajá. Recuerdo que yo me sentía muy intimidada por él, sobre todo porque él era la voz cantante del programa. Espérate, Albert Mena, diga. Alberto Vargas. Alberto Vargas, perdón. Alberto Vargas, perdón. Editen eso. Y esta mecla que yo dije, Albert Mena. No, lo que pasa es que yo ahora trabajo con Albert Mena. Alberto Vargas. En qué chévere saber. Sí, exacto. Por eso es porque mecleé, porque tú ahora estás con Albert Mena. Correcto. Alberto Vargas. Alberto Vargas, arroba Radical Total en aquel momento. Ahora no sé cómo está en su Instagram. Yo creo que sigue así, Radical Total. Bueno, pero ¿qué pasa? Alberto es una persona que tiene primero una voz bien fuerte y que de entrada es como intimidante. Porque yo entro al ritmo de la mañana porque el boli me saca de Omelette. Y oye, qué divertido fue esta historia. El boli hace una parodia dentro del ritmo de la mañana. Él estuvo como parte del equipo hace muchos años. Sí. Y ellos hacían revoltillos radio. Y era como que ellos hacían un segmento donde nos relajaban a nosotras. Como que éramos airheads. Como que éramos cabeza sueca. Ay, amiguis. En esa época se le decía fresita. Omelette y revoltillo. Ajá. Está muy ápera la idea. De repente es como que, mira, necesitamos una chica y pensamos en Omelette. Y yo, ay, pues yo me voy para allá feliz. Ajá. Y abandoné Omelette Radio porque entendí que ya había cumplido un ciclo allí. Sí. Me voy a trabajar a Grupo Medrano, que fue una gran casa. Sobre todo porque le respeto tanto a don Roberto Rodríguez, que es el director de las emisoras de Grupo Medrano. Y nada, el boli se va del ritmo de la mañana. Yo me quedo como siendo la única figura femenina allí. Y yo recuerdo, Carlos, y esto lo digo muy en serio, que yo dije, viejo, yo no voy a volver más. Yo le escribí a Alberto, Alberto, mira, tú no me dejas hablar. Yo no me siento bien porque como que yo vengo aquí, madrugo, antes de las 7. Lo que yo siento que yo no puedo hablar porque como que tú siempre estás hablando. Y como que yo me sentí como que, o sea, cuando yo le digo eso a alguien, como que es too much. Como que tú no me dejas hablar. Wow. Sí. Y él me dijo, te digo algo, Marijal, que a mí nadie me dejó hablar. Yo me impuse. O sea, yo busqué mi propia voz y hice que mi voz se escuchara. Y cuando él me dijo eso, yo dije, wow, ¿tú sabes qué? Hay cosas que en la vida tú la vas a tener que hacer tú y vas a tener que como que hacer un stamp y ponerte para tu número. Interesante. Mi amor. Él me dijo esa vaina. Ese día, papá. Al otro día yo era la interrupción que caminaba. Porque también la dinámica de ese programa era bien, o sea, se da eso de que tú puedas interrumpir. Porque como que es como un desorden ordenado. Yeah. Y de repente yo comencé a hacer María Angélica y comencé a hacer mi chiste. Y la gente me amó. O sea, me amó. O sea, tú. De que cuando yo me fui, la gente estaba diciendo, por favor, Marijal, que yo te amo. Amaba tus intervenciones en el ritmo. O sea, que Alberto me ayudó mucho. Tú dices que esa María Angélica que hoy en día conocemos, nació en el ritmo de la mañana. Totalmente. De verdad. Totalmente. Qué apelo. De hecho, yo recuerdo que. Y fue a través de ese impasse que tuviste con Alberto Vargas. Que al final él me dio un consejo de vida. Qué cool. Porque todo en la vida tú lo puedes tomar. Tú sabes que cada quien se pone en el lugar que cree que le corresponde. O bien o mal. Exacto. Y en ese momento yo lo vi a él como un mentor. Porque yo le tengo mucha admiración. Sí. Y yo dije, tú sabes que este tipo tiene razón, loco. Este tipo me está diciendo que no sea tan paloma. Que wake up. Que no puedo ser tan. Yeah. Que nadie me va a dar una oportunidad. O sea, yo tengo que salir a José Ala. Y desde entonces yo lo comprendí. Y lo vi como algo positivo. Y como que lo he absorbido para todo en la vida. Yeah. Como que nadie va a hacer algo por mí. Yo tengo que hacerlo yo. Tú sabes. Y tal vez eso tiene mucho que ver conmigo. Y eso que te decía ahorita de broma. Dije, Carlos, mira, yo no sé nada ni sé monte y bicicleta. Yo tengo una hermana. Mi única hermana es una joven con una condición cognitiva. No fue diagnosticada de que con Down ni con Asperger o cualquier. No. Ella tiene retraso de aprendizaje. O sea, mentalmente ella es una niña y me lleva a edad. Entonces a mí me tocó ser como la hermana mayor cuando ella realmente era la hermana mayor. Y de repente, no sé por qué estoy diciendo esto. Se me fue el hilo. No, mentira. A mí también. Ajá. Pero de repente, me tocó como ser, como asumir nuevos roles en mi vida, como fuera de la edad. Sí. Entonces entendí que habían cosas que yo iba a tener que hacer sola. Porque, por ejemplo, no iba a tener esa hermana mayor como ese role model de déjame hacer tal cosa porque mi hermana lo hizo. Sino como que yo iba a ser la hermana mayor. Yeah. Y entonces cuando tú comiences a entender, dije, ok, vieja, tú vas a tener que hacer cosas por ti sola. Y cuando Alberto me dijo eso, como que me sacudió. Yeah. Y ahí yo dije, mira, tú sabes que yo me voy a poner para mi número. Voy a comenzar a hablar. Y empecé a hablar más. Y cuando me fui, en verdad se extrañó mi presencia. Y hoy todos me aman. Y me dicen, mira, yo te escuchaba en el ritmo de la mañana. ¿Y cuánto tiempo duraste allá en el ritmo? No lo recuerdo. Qué bien. Ah, pues fue muy significativo para tu vida entonces. Ah, pues como tres años. Yo no me acuerdo, en verdad. Y de ahí salté, dentro del mismo grupo medrano, a Mujeres al Borda al mediodía con Ingrid Gómez. ¿Qué sigues? Claro que no. Te doy tu galleta. No, de verdad. Me independicé y tengo ni locas ni cuerdas. Ah, no, espérate, de verdad. Claro, ni locas ni cuerdas. Esa es con Carmen. Ay, pero a ti no te mandaron mi biografía, vieja. No, no, con Carmen. Con Carmen de veras y Pamela de León, que es Pamela Guao. Sí, Pamela Guao. Y entonces, y en... En Mujeres al Borda. No sé quién te hace que está Ingrid. Ingrid. Sí, y ya, y más nadie. No, no. No estaba Ana Carmen también, Ana Carmen León. Yo creo que yo la vi ahí un día. Ella pudo ser, pero yo sé que Gaby estuvo, estuvo Diana Philp. Estuvo Gaby también. A Diana yo creo que ella, yo la vi, pero yo creo que ella era invitada o no sé si ella fue parte del elenco. No, Diana fue parte del elenco. Diana entró cuando yo salí. No. Bueno, sí. Y Gaby también. Ok. En fin. Y entonces, ahora este proyecto de... Ni locas ni cuerdas. Ni locas ni cuerdas al mediodía. Correcto. ¿En dónde? En Fidelity, 94.1. Bailadas y más. Tú ves, tú tienes voz de locutora. Loco full. Es que yo... ¿Y qué tal la química con Carmen? Carmen es súper cool. Tú sabes que Carmen es una persona muy solidaria. Y Carmen es un ser de luz. Y hay gente que no la sabe interpretar. A veces yo le digo a su galleta porque Carmen se queja mucho. Y ella tiene tantas cosas por qué agradecer. Y yo quisiera como que ella pudiera ver más eso. Pero ya la amo así. Él le da también. Tiene casi 50. Un abrazo. Mierda, la mataste. No, pero es que ella lo vive diciendo. Señores, porque yo tengo casi 50 años. ¿Qué hago? Una gente que vive con el Jesús en la boca porque quiere que se sepa que ella tiene 50 años con ese rostro. Hasta yo quisiera. Pues ella tiene el real rostro. Ella es tan linda. Hablé como un cheritín ahí tú. Ella tiene el real rostro. O fresco. Mira, el rostro de Carmen es tan bello. Sí, sí. Carmen es una persona muy especial. Es como tan interesante, tan árabe. Ella es muy árabe. Ella es muy árabe. Pero un árabe exótico. La química con Carmen es muy especial. La verdad es que a veces la queremos matar porque ella no tiene el filtro, lo que hablábamos ahorita. Sí. Ella no lo tiene. O sea, ese filtro tiene eso. Ella no lo tiene. Entonces, Pamela y yo tratamos como de manejar la situación para que no, no, no sé, para que no nos den golpes. Para que no es que ella emigró a Orlando. Ella está en Orlando, conectada por internet. Y nosotros estamos físicamente en una cabina que cualquier gente con problemas dice, ah, esa desgraciada, que fue lo que dijo. Pa, y nos dan una galleta por Carmen. Entonces, uno trata de... No, y ella probablemente está viviendo una realidad diferente. Muy diferente. De hecho, ella dice, allá en República Dominicana, no como Sergio Carlos, que parece que está aquí. Exacto. No, ella dice, allá en República Dominicana. Ella recalca y nos recalca a todos que no está aquí en el país. ¿Y tú sabes cómo le está yendo a ellos ya? ¿Ellos están felices ya? Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Sí, sí, sí. A mí me parece porque... Es que ellos son pila de gringos. Yo creo que sí, que a ellos le encanta el estilo de vida gringo. Sí, digo, ella es gringa, ojo. Ah, no sabía. Ella nació en Puerto Rico. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Pero a mí me parece que ellos, además de que les guste el estilo de vida gringo, ellos les molesta mucha cosa a este país. Sí, sí, sí. Fredín, yo lo he hablado con Fredín. Sí, sí, sí. Fredín, ¿cómo que se desespera con...? Por ejemplo, ¿tú sabes qué? Con la salvajada dominicana. Totalmente. Y entonces, él tiene que estar feliz por allá. Yo te voy a decir algo. Cuando yo viajo... Estoy loco por traerlo aquí a Fredín. Ay, sería muy cool. ¿Tú sabes qué? No, no, cero virtual. Ok, muy bien. Presencial. Ya estamos aquí. Que cuando yo viajo, cuando salgo del país, loco, yo me di cuenta que a mí me gusta mi país. O sea, Carlos, de verdad, a mí me encanta que maneja aquí. A pesar de que me molesto a veces con las estupideces de alguna gente, un abrazo. Pero ya entiendo que nadie puede dar lo que no tiene. O sea, que vivo con ellos. Pero eso también me lo dio la inteligencia emocional. ¿Qué fue? Díjale lo descompuesto. En serio, loco. Tú dijiste algo que me voló la cabeza. Loco, que a mí no me gusta manejar afuera. Yo me manejé a mí una vez por necesidad. Porque mi exesposo, el loco, dejó su cartera. La dejó él en el hotel. Y yo me quería morir. Y andábamos en un Mustang, en un carro chiquito. Una vaina de que es decapotable, es bajita. ¿Cómo tú me pones manejar una vaina así? Una mujer que tiene una guagua alta. Y yo no sabía. Yo me quería poner a llorar. Con todo eso, highway. Y toda esa locura. Y el tol. Y la fuñenda. Y las cámaras. Y yo, ay, no. En mi país no hay nada de esto, mi amor. Quiero un hoyo. Quiero un amé. Quiero un loco que se me meta por adelante. Yo puedo ir a Miami a las 10 de la mañana y regreso aquí a las 4 de la tarde. Y ya yo llego triste aquí a mi país. Ay, yo no. Yo llego triste porque yo viajo y yo digo, diablo, las cosas pueden funcionar. Sí, claro. ¿Por qué es que aquí todo es tan salvaje? Porque estamos en el tercer mundo. Todo es tan caótico. Vivimos en la isla, mi amor. Porque vivimos en la isla de Gilligan, ya. Vive con ellos. Yo te entiendo. Ellos quisieran tener las playas que tenemos nosotros. Tú sabes lo frío que hacemos esa playa en Miami. Pero es que nosotros pudiéramos tener playa y orden. ¿Tú sabías eso? Claro que sí, pero eso no parte de nuestra idiosincrasia. Ojo. Pero las autoridades. Me gusta el orden. Perdón. Pero nuestras autoridades pudieran tener, ya tienen la forma para decir, ¿cómo mejoramos esta vaina? Pero no lo hacen. Ese es mi problema. Sí, yo te entiendo. Pero yo. Y pudiéramos tener la playa perísima y el clima perísimo y no sé qué. Pero en las calles pudiera haber orden. Claro, pero qué suat. Pudiera haber gente que respete la fila. Qué suat. Pudiera haber gente que cuando tú le digas, vecino, baje un chin el volumen, por favor, que me quiero dormir porque son las 11 de la noche y hoy en martes, tú no tengas un vecino que te diga, es mi mardita casa y es mi mardito radio y yo lo pongo al volumen que me dé mi mardita gana. ¿Eso te pasó a Isabel Villa? Sí. ¿Qué? Ay, ya no voy a comprar. No, 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 como un vecino y entre todo le caímos como el gai y la sacamos. Ella vive en otro lado y tiene la casa en venta. Claro, porque ahí va como. No, no, es una casa grandísima, una vaina exageradísima. O sea, que para mí dos perros está tu mocha. ¡Uf! No, te voy a perder. ¿Te quieres mudar ya? Yo te busco allá. ¿En serio? Es que yo te ayudo. No, full, yo te ayudo. Me encantaría que tú te mudara. La casita de la equina. Deja que se termine de vender. ¿Cuál es la de la equina? Mi amor, ¿dónde vivías? Aquí atrás de referencia. Ya yo vendí. ¿Y entonces? Bueno, espérate. Ah, ok. Pero no han llegado los cheles. Sí, llegan esta semana en el nombre de Jesús. Porque se me perdió el duplicado del dueño. Un abrazo. Porque la vida me maltrata. Pero oye, Carlos. ¿De qué estamos hablando? ¡Ah! Loco, al final, ¿tú sabes qué? Uno aprende a vivir con eso. ¿Adivina qué? ¿A vivir con qué? Con este desorden. Con el desorden de vida. Ah, con el desorden. Porque la inteligencia emocional radica, ¿tú sabes qué? En entregarle a Dios aquellas cosas que tú no puedes controlar. Y cuando yo descubrí. Pusiste voz locutora. Por supuesto. Cuando yo descubrí que yo no puedo controlar, que la señora de adelante, ese ser de luz que iba hablando por teléfono, se me meta como una psicópata y no haya puesto la direccional. O que la amé simplemente me paró como un loco para darme un piropo. Y yo asustada porque tengo fobia de los amés. Quiero que lo sepas. O sea, lo que una vez una amé me paró. Y cuando yo bajó el cristal, dijo, ok, estoy detrás de la línea de la cebra. Tengo mi cinturón puesto. Tengo todo el día. No te bañes el micrófono. Aquí estoy. Loco. Y él de repente le dice, mire, Fulgencio, venga, ve al compañero. Los ángeles andan manejando. Yo me iba a morir. Yo pensaba que era lo que estaba pasando. Y yo, ajá, y se me toca a mí, qué lindo. Dios lo bendiga. El punto es que cuando tú aprendes a vivir con el desorden, pero en orden, tú vas a mi casa, loco. Yo soy una freak del orden y de la limpieza. ¿Ah, verdad? Uf. Es que también tengo dos perros. Entonces, yo soy histérica con los malos olores. Entonces, es como que mi casa tiene que haber orden. Vamos a hacer algo. Llevamos 52 minutos de programa. Wow. Pensé que no me lo logra vivir. Te voy a decir algo. Digo, yo por lo regular, cuando tengo que hacer pipí, yo acelero para terminar el programa. Pero en este caso, yo quiero un break de pipí y luego, es que ya yo tengo tres vasos de agua y dos cafés arriba. Yo estoy muy orgullosa de ti, loco. Yo nunca había visto gente que tan temprano beba tres vasos de agua. Siempre. Yo casi no. O sea, mira, yo no he bebido agua. Yo casi siempre ayuno. En estos días no he ayunado por la gripe. ¿Pero por promesas como tu t-shirt? No, porque es saludable. Claro. Según todo lo que he leído, aunque hay gente que no está de acuerdo, como Heidi Cruz. Saludos. Chequeen el episodio con ella. Mira, ay, ay, tan bella. Pero espérate, antes de irte a hacer pipí, una pregunta rápida. Me estoy haciendo pipí. ¿Tú alguna vez has ayunado por cosas espirituales? No. Ok. Vete a hacer pipí. ¿Tú estás triste? ¿Tú crees que tu vida no va a ser la misma? ¿Tú crees que tu vida no va a ser la misma de por qué yo me vaya? Va a seguir igualitica mi vida. ¿Cuánto va, mi amor? Que te va a decir, me falta algo, me falta algo. No, pero tú sabes qué, fuera de relajo. Gracias por el café. A mí me encanta conversar contigo. Yo quiero que tú vuelvas. Fula, a mí también, viejo. Pero yo te quiero hablar de algo ahora, sí. Volviendo a interrumpir los temas. Eso está lindo. Y mira qué aparatas de esa bolsa. Mira, yo me encuentro con esto ahí afuera porque me dijeron que me mandaron un regalo a la oficina por cumpleaños. Y entonces no lo había visto. Entonces le digo yo a Giselle, que está aquí, que es parte integral de este programa. Y siempre digo, Giselle, tal cosa. Y nadie ve a Giselle. Y entonces... Y la gente cree que tú te lo imaginaste. Que ella salió de tu imaginación. Sí, exacto. Que yo tengo esquizofrenia y que tengo amigos imaginarios. Y que escuches voces. Sí. Y que veo visiones. Oh, veo visiones. Un abrazo. Y oye visiones también. Y entonces me dice ella, no, este regalo es mío para ti. Y yo estoy conmovida. Pero en serio, yo me quedé... Y qué regalazo. Loco, está precioso. Mira, me regaló unos chocolates que quiero compartir contigo. Ay, yo te iba a decir si tú me quieres regalar uno porque yo puedo dar chocolate. No, no, no. Yo te voy a compartir. Yo no te voy a regalar esto. No, evidentemente. Pero tú puedes sacar uno y dármelo. Eso sí. Eso sí, claro. Giselle, ¿eso tiene baja caloría? Porque eso es chocolate de amargo. Sin azúcar, sin gluten y sin lácteo. Ay, ¿qué es lo que es eso? Entonces, ¿cómo hago? Mira, te voy a contar una anécdota chistosa. Ay, endulzado con monk fruit. Este es el tuyo. Amiguis. Mira, te voy a hacer una historia en lo que yo lo abro porque tú te distraes mucho. ¿Qué más? Y aquí hay otro chocolate que es también de eso mismo. Le voy a hacer una foto. ¿Puedo hacer una foto, amiga? Chocolate negro 70% con menta y coco sin azúcar. Esto pareciera como que lo venden en la tienda de tu mujer. Sin gluten, sin lácteo. Handmade chocolates y endulzado con monk fruit también. Ay, pero qué lindo. Pero ponlo en contacto con Pau porque todos lo deberíamos de vender en la tienda. Creo que sí, pero sin el plástico. Evidentemente. Claro. Lo venderíamos en, no sé, la mano. No, porque vendemos los bombones y los chocolates que tú lo echas en tu envase que lleves. Mira, yo te lo estoy abriendo. Para rellenar. ¿No te sientes como invadido? Vamos, dale a ese. Este yo lo voy a dejar para mi casa. Ok. Además, este tiene coco. ¿Te gusta el coco? Ay, sí, pero me afloja. Mira, toma. Mira, ya. Y además de eso, mira, me regaló un ron venezolano. Wow. Tengo muchas ganas de probarlo. Ay, gracias, de verdad. Ay, qué feo. He visto a varias gente con este ron últimamente. Parece que esta marca está entrando ahora con fuerza. Ay, qué rico, Jim. Ay, qué bueno. Mira. Está delicioso, de verdad. Ay, Giselle, gracias. En serio, me conmoviste con este regalo. Fue muy lindo de tu parte, en serio. Ay, qué bueno que yo ando con mi kit de ir al baño. Y yo tengo un kit. Ah, porque esto tiene... Avellana. Avellana. Ajá. Está muy bueno, loco. Esos son mis frutos secos favoritos. Ajá. El avellano, después van... No, mía. Las semillas de cajurí. Ajá. Después van las... No. Uno que está muy de moda ahora... Macadamia. Macadamia, viejo, amo. Y también amo los pistachos. Las macadamia de cero son buenos. Ajá. Ay, qué rico. Mira, te tengo... ¿En cero venden macadamia? ¿Qué? Yo tengo como que ahí. ¿En serio venden unas macadamias? ¿En serio no? En cero. En cero venden unas macadamias... ¿En el primer nivel de Galería 360? Caramelizadas. Caramelizadas. Peligrosas. Caramelizadas con qué? ¿Con miel? No, yo creo con azúcar. Cuando tú carameles... No, no, no con monfrut. Oye, eso es peligroso. Puede ser un pote de ese tamaño. Hasta que tú no acabes, tú no paras. O sea, la vaina es adictividad. Es más bueno que el diablo. Hazme caso. Ve y pruébalo. ¿Me pueden dar tres en la mano ya? Para probarlo. Ajá. Está muy bueno este chocolate. Pero sí, viejo, te pasaste. Qué detalle tan fino de ver allí. Lo que pasa es que ella sabe que yo estoy pensando botarla. Es verdad. Entonces ahora con esto se extendió como tres meses más. Ah, bueno. Siempre bueno. Todo obra para bien, amiga. Coge, coge otro, coge otro. No, que me siento llena. Ay, está bien. Es mi cumpleaños. Es que es hablador, ya pasó. Sí, pero ahora estamos comiendo un regalo de cumpleaños. O sea, tú eres como lo congito. Como que hasta que no ve la funda vacía no está feliz. Por eso es que yo no acabo de tener el cuerpo que quiero. Porque yo como con los ojos. Quedan dos que perfectamente le puedes dar uno a cada uno de tus hijos. Dicele, miren lo que me regaló allí. Toma, pón ese allí también. Ok. Está muy rico. Mira. Gracias, de verdad. A ver, te tengo una pregunta random. Dale. Tú eres muy abierta y extrovertida. Y muy random. Pero hay algo... Un paréntesis. Random es como aleatorio. ¿Cuál es la traducción de random? ¿Aleatorio? Aleatorio. Ay, tú ves que ese inglés no está tan mal. Eso quiere decir que esa palabra está sobreutilizada en República Dominicana. Sí, que es random. La gente a cada rato así, una vaina súper random, no sé qué. ¿Qué random? Tú cierres random. Me tienes alto el random del diablo. ¿El random es como vaina aquí? ¿Como la palabra vaina? Piénsalo. ¿Quién era Rando Camacho? ¿Quién? Yo pensé en Rando Camaster. Ay, ok. Dame la pregunta si te olvidó. No obstante tú ser muy abierta, seguro que mucha gente sabe mucho de ti. ¿Hay algo que la gente no sabe de ti? ¿Que se puede saber? Bálvaro. ¿Qué pregunta como tan extraña e interesante? Si tú decías random, te tiraba el café encima. Sí, pero ya yo me lo estoy terminando de beber. O sea, que me iba a caer poco y estoy vestida de negro. En solidaridad a ti. ¿Algo que la gente no sepa? Y que yo quisiera compartir. Bálvaro. Loco, yo soy un libro abierto. Qué mal. Eso es malo. Es que es abro. Eso está muy chulo. O sea, no todo el mundo es así. Sí, en verdad como que yo... Eso me ha causado esa curiosidad. Yo creo que no hay nada. Pero, por ejemplo, esto yo lo he dicho, loco. Por ejemplo, a mí me gusta... Yo prefiero ver Muñequito, que Betty, que programa de gente grande. Pero si ya tú lo has dicho. Yo no sé si yo lo he dicho, pero yo creo que la gente lo intuye por mi personalidad. O sea, yo prefiero ver que el mundo de Sofía, que Betty, que Nuria, por ejemplo. ¿Y por qué? Loco, porque primero la voz de Nuria me da ansiedad. Me da como que, ¡ay, va a pasar algo malo! Como que hay pobre gente. Aunque se lo merezca estar ahí, pero pobre gente. No, eh... ¿Tú viste lo de Loteca? Loco, qué fuerte. Qué fuerte, mano. Loco, yo estaba hasta practicando y me quedé, ¿cómo podía? Ay, no sé, yo me distraigo. ¿Praticando el qué? Lo de... Lo del abuelo. ¿Eso es Loteca? No, lo de Loteca es... No me pregunte cosas así, por ejemplo, de la vida real. No he visto el detalle de la noticia, pero que... Creo que era Loteca. La banca de... Esa franquicia de bancas, de lotería, que el dueño era... O uno de los dueños era Donald Guerrero. Donald Guerrero, el ex ministro de Hacienda, y pagaba menos impuesto de la cuenta. Menos impuesto de lo que le correspondiera. ¡Wow! Pero no entiendo cuál era el truco de cómo era que pagaban menos impuestos. Qué fuerte. Entonces tú me dices eso y yo pienso... Es una pijamada real. La pijamada real. Era un episodio que me encanta del mundo de Sofía. Tú ves, tal vez un mecanismo de defensa para vivir en una pequeña burbuja. Tú te llevarías maravilloso con mis hijos. Por supuesto, yo me llevo bien con todos los niños. De hecho, los niños creen que yo soy como... A ti se te ve muy infantil. Ay, pero soy muy madura para muchas cosas, créeme. Porque también me tocó una vida difícil. Pero déjame hacerte algo. Los niños me ven como una niña, como que creció mucho. Como que una niña inflada. Pero tú dices que tú tuviste una niña difícil, una vida difícil. ¿Cuál fue esa vida difícil? ¿Qué fue difícil de tu vida? ¿Cómo fue la relación de tus padres? ¿Tus padres eran casados? Sí, eran casados. ¿Siguen casados? Ok. Y tú tienes bonita relación con tu mamá, bonita relación con tu papá. ¿Qué fue lo que lo hizo duro? La situación de tu hermana. Ajá. Solo eso. Pero tú sabes el qué. Poder entenderla. Porque en aquella época, no es como ahora, que hay esta apertura. Y como que... Sí, te entiendo. Tú sabes, como que antes era como que... Ay, como que era como un tabú hablar del tema de tener a una persona con algún tipo de condición cognitiva. Entonces, de repente, como que... Voy a ser muy políticamente incorrecto, pero para... El concepto que se decía en aquella época con cualquier persona con un problema cognitivo era o el muchacho es anormal o es bruto. Lo cual son dos cosas... O mongólico, era un término... O mongólico. A mí me hicieron bullying por mi hermana en el colegio. Que son tres términos muy despectivos. Muy despectivos. Muy ofensivos. Entonces, cuando digo difícil, es porque de repente toda la atención se iba a mi hermana, que era mi hermanita. Y es como que de repente yo tuve que ser como más grande. En ese sentido. Pero igual no fue difícil nada. Lo que pasa es que mami fue muy sobreprotectora. Eso es lo que iba a decir. ¿A qué edad más o menos tú empiezas a sentir estas necesidades? Yo tengo que ser la hermana mayor. Siendo la menor. Yo creo que siempre mami me inculcó. Si yo falto, ahí está la caja fuerte. Mami, es un drama. Yo creo que yo tuve el drama por mi mamá ahora que lo pienso. Mira, ahí está la hermana de la caja fuerte. Y no dejes nunca a tu hermana. Tienes que cuidar a tu hermana. Como que yo crecí con esa responsabilidad. De que si mi mamá faltaba, había que cuidar a mi hermana. Entonces, eso me daba mucho como que, ¡ay, Dios! Pero yo quiero jugar y hacer cosas de niña. Ya, tú sabes, te voy a confesar algo que me pasó con mi hija en estos días. Y es que yo como que le inculco de que ella siempre practique con disciplina lo que sea que le guste. Ay, tú ve, tú la estás presionando demasiado. Y en estos días le digo, mi amor, dale, porque yo confío en ti. Yo sé que tú puedes ser muy... Y en una me dijo, dije, papi, pero no me digas eso porque me pones presión. Eso mismo, Carmen. Yo me siento presionada. Tú diciéndomelo a mí. En serio, me sentí mal. Me sentí mal. Perdón, cálmate. Ay, ok, no fue a mí. No, en serio, me sentí mal. Fue como que yo dije... Tú eres tan buen papá. Y yo le dije eso ahí mismo. Yo le dije, es verdad, tú tienes razón. Sorry que te metes presión. Y entonces me quedé pensando en eso. Uno sin querer le mete presión a los hijos. Sí, eso. A eso es a qué me refiero. Pero al final uno hace las pases con eso porque, te repito, tal vez nuestros papás de otra generación de repente no tienen las herramientas que hoy día los papás de hoy día tienen, tú sabes. De que ir a terapia, tener el internet para investigar y tal. O sea, uno hace las pases con eso porque uno lo entiende. Y también que culturalmente hay mucho más apertura de lo que son problemas de la niñez, traumas, no sé qué. Antes todo el mundo se guardaba todo. Sí, exacto. Pero igual yo fui una niña muy feliz porque la televisión fue mi aliada. O sea, yo crecí viendo mucho, mucha televisión. Demasiada. O sea, pregúntame a cualquier muñequito. Lo que yo veía de que Johnny Quest. ¿Tú te acuerdas de ese muñequito? Ajá, yo sé cuál es. Lo que Johnny Quest, el perrito de ese bandido. Ajá, sí, sí. Claro. Veía de que Jen and the Hologram. Transformame, Synergy. Y yo siempre quería tener un arete de estrella para decir así, tú. ¿Y qué? ¿Me transformar en algo? Ay, qué apuro. Sí. Ok, una pregunta. ¿Cómo se manifiesta este… El arete de mi vida. No, este problema cognitivo de tu hermana. No entiendo qué es. Mira, mi hermanita nació prematura. Ok. Y le dieron fiebres muy altas. Hay dos teorías. La primera teoría es que las fiebres muy altas, siendo prematuras, le atrofió el desarrollo de su cerebro. ¿Pero a qué edad fueron esas fiebres? Cuando ella nació prematura. ¿Recién nacida? Sí, recién nacida. Y convulsionaba. ¿Y con cuántas semanas o meses ella nació? Tenemos que llamar a mi mamá en este momento para esos detalles tan puntuales. Y la otra teoría es que en una ocasión mi mamá salió al súper, dejó a mi hermanita, ya obviamente más durita, con la niñera. Cuando mami volvió a la casa, resulta que la vecina le dice, Doña, aquí está la bebé. La muchacha se tuvo que ir, que la llamaron de su casa. Pero yo la escuché llorando mucho. Y mami tiene la teoría de que la muchacha la pudo haber dejado caer y nunca decírselo. Como visualmente ya no reflejó ningún golpe, ni en la cabeza, ni nada. A mí la revisó. Hubo una teoría también de que pudo haber hecho algún coagulito o algo así. O sea, no sé. Pero la teoría de la fiebre es la más... La teoría de la fiebre, porque ya yo he sabido varios casos de gente que... Que eso puede ocurrir. El hermano de un amigo mío, el hermano de un amigo mío, era militar. Y entonces él hizo un viaje en Europa. Él estaba, creo que fue desde Londres, no sé hasta dónde. Y entonces rimó eso. ¿Hasta dónde? Y entonces tenía una fiebre. Creo que fue un virus, una bacteria. Uf. Y entonces él se quedó a mitad de la carretera, inconsciente. Él paró el carro, se cayó inconsciente, y nadie lo rescató por horas. Entonces la fiebre subió tanto que el tipo quedó completamente incapacitado. O sea, es un tipo que está ahora mismo en un centro psiquiátrico y es un vegetal casi. Es un caso súper horriblemente triste. Y eso fue solo fiebre. Claro que tú veas, pero te digo, a mí me pasó. Con tu hermana se pueden llevar conversaciones normales. Totalmente. Entonces lo que te iba a decir es que una vez yo escuché que los niños especiales, que también es otro término que se utilizaba mucho, es una niña especial. Los niños especiales nacen en familias especiales. Y definitivamente Rosy, que es el nombre de mi hermano, es Rosángel. Rosy es como un ángel para nosotros. Ok. Y para mí, yo creo que yo puedo decirte que yo he sido como una madre prematura. Y es muy cool eso, porque de alguna forma yo siento que cuando Dios me mande la oportunidad de ser mamá, si me toco en esta vida, espero que sí, yo creo como que me siento prepared, porque yo tengo como eso de manera, ese instinto de protección, de estar pendiente. Claro, ya desarrollaste el instinto. Exacto. Bueno, vienes con un instinto materno, pero desarrollaste también habilidades maternas. Y la verdad que es muy cool, porque poder llevar conversaciones con ella, por ejemplo, ella es muy buena con las fechas. Por ejemplo, yo, tú no sabes qué día, hoy es día de tal cosa. Y tal día que hay tal día, o sea, a veces le saldo, la semana que viene, el jueves que viene, vamos a tal fecha. Y yo dije, ay Dios. Y yo busco el calendario y digo, ay Dios, de verdad. El jueves que viene, vamos a tal fecha. Como que ella es muy buena con eso. Entonces, ¿dónde se expresa su disminución cognitiva? Por ejemplo, en el tema de la alfabetización, ella nunca aprendió a leer y a escribir. Ok. Pero ella, por ejemplo, si ella ha visto el logo de Asigún, ella sabe, ah, mira, es el programa de Carlos Sánchez, porque ella ya lo asocia, y ella sabe que es el logo de Carlos Sánchez. Ok. O sea, ella sabe que tal marca, para no seguir metiendo la pata, para decir, oh, mira, mira, eso es Carrefour, porque ella ya identifica el logo. Sí. Pero no porque lo está leyendo. Ok. Entonces, se le dio muy bien también las manualidades, en algún momento ella se hacía como manualidades. Ok. Hoy día está en un centro ocupacional, para personas con diferentes tipos de discapacidades. Sí. Digo, de capacidades distintas, porque ese es el nuevo lenguaje. Capacidades distintas. Ajá. Se llama Sirius. Y es muy lindo, porque ahí ella ha podido también tener como nuevos amigos, e interactuar. Pero entonces, digamos, son retos cognitivos, pero muy manejables. O sea, ella puede llevar una vida bastante normal. Sí, claro. Bueno, qué bueno. Y vive con mis padres. Vive con mis padres. Yo siempre voy, por ejemplo, trato de llevarle al cine, le encanta el cine. Qué chulo. Y es muy cool, la verdad. Es que, de verdad, yo te digo que para mí ella es como un angelito. Es chulo. Y en verdad, para ella fue un tema, inclusive, cuando yo me casé. Ella hizo una pequeña crisis, porque evidentemente éramos ella y yo. Sí. Hasta que se demuestre lo contrario. Un saludo para mi padre. Te amo, papi. Por si acaso. No sé, mi amor, que era muy gustosito. Y muy buen mozo también. ¿Tu papá es buen mozo? Sí. Mi papá parece así como español, como tú. O sea, yo tengo una foto de papi loco joven, que te decía, va, Álvaro. Ya todo tiene sentido. Por eso soy tan linda. No, mentira. Bueno, es verdad. Tú eres linda, pero tampoco te de eso bombo para ti mismo. Sí, claro. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Dilo tú. ¿Está bien? Eso no es correcto. Sí. Ya todo tiene sentido, por eso eres tan lindo. Pero deja que yo lo diga. Gracias, amigo. Para la próxima, dame una seña. Carlos, te toca. Carlos. Y yo lo tiro. Carlos, este el cue. Este el cue. Ok. Mira, mana. Entonces, ¿tú sientes que cuando tus padres falten, bueno, pues tu hermana tendrá que vivir contigo? Tú sabes que yo siempre, todas las relaciones que he tenido en mi vida, siempre les he dicho lo siguiente. Yo soy como un combo que viene con la papa, el refresco y la hamburguesa. O sea, no se viene nada por separado. O sea, mi hermana es parte de mí. Si mi hermana vive y aún vive, cuando mis padres falten, evidentemente ella será mi responsabilidad. Yo nunca la voy a dejar sola. Y ella ya está clara. Y ella me dijo los otros días, ¿cuándo es que yo me voy a vivir contigo? Porque ya tú vives sola. Ay, qué ápro. Y ay, Cuki tan hermosa. No, todavía no te toca. Te amo. Pero puedes venir de fin de semana. Qué ápro. Sí, es muy Cuki. Yo le digo Cuki. Ok. ¿Cómo se llama ella? Rosángel, Rosy. Pero le digo Cuki. ¿Y qué edad tiene? Cuarenta. Ah, muy bien. Acabo de cumplir cuarenta, men. Yo tengo treinta y cinco. Soy una señora. Ok. Eso espérale. ¿Cómo? Tú me dijiste que cuando se habló de tu divorcio, parece que te dieron cajeta en los medios de comunicación. Loco, ¿qué me dieron cajeta? Por tanto, cuando vine con el COVID, ¿tú te acuerdas que a mí me dio COVID? Como, no fue el primero que a todo el mundo, pero fue como que cuando empezó todo. Loco, full. Yo tuve un viaje por primera vez cuando fui a tu país de origen. Yo hice un viaje, loco. Sí, sí, sí. Yo fui a Europa y a África. Ajá. Yo fui a España y a Marruecos. Sí. Y cuando estuvimos en Marruecos, loco, aparece el COVID. Todos los países cierran fronteras marítimas y aéreas. Sí. Y estábamos literalmente varados en Marruecos. Loco, yo sé que yo cogí ese COVID fue en España, loco, en Madrid. ¿Tú sabes dónde? ¿Dónde? Yo tengo un video ahí. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aquella marcha feminista. Mi corona es tu virus. Esa era la cosa que decían. Y estábamos ahí en ese orgullo. Y yo decía, ¿por qué estamos en este orgullo de gente? Porque tenemos que esperar a que pasara la marcha. Tres días después, en Instagram. La que decía, ¿qué feminista ha dado positivo al COVID? Y yo, bueno, ahí estaba el coviñano, varón. Sí. 14 días después, cuando era el 19 de marzo, que llegamos a la República Dominicana, yo llegué con la fiebre allá. Gracias a lo que habíamos hecho como el registro ese, que tú vas como before boarding, que tú vienes por abajo, que hace migración aparte. Ajá. Y yo recuerdo que quien era mi suegro nos dejó el vehículo, nos dijo adiós de lejos, se montó en el otro vehículo con el que era mi cuñado. Y nunca tuvimos contacto. Yo duré un mes, loco, encerrada en mi casa. Qué forza. Porque yo sentía que yo venía enferma. ¿Y a tu exesposo le dio también? Sí. Wow. Y increíblemente, a él, a diferencia de mí, lo que las mujeres somos las que conquistamos el mundo. Ja. O sea, a mí me dio fiebre. Yo recuerdo que cuando salimos de Marruecos, logramos salir de Marruecos a Francia, en un vuelo de repatriados franceses, que Europa Mundo, valga la cuñaza, porque esa gente se comportaron a la altura, igual que Francia Travel, nos logró sacar a los dominicanos en este vuelo de repatriados franceses. O sea, ese vuelo nada más era para los franceses. Y mi exesposo, por su asentia, en Haitian, habla francés. Y él me dijo, oye, todo el mundo se queda callado. Y yo manejo todo. Ay, no te vayas, micrófono. No, no, aquí estoy. Está todo, está todo. Ah, uno, dos, uno, dos. Ah. No lo toques. Ay, yo. Y recuerdo que nada, que llegamos a París, loco, yo no me sentía bien, pero mi mamá, que es un ser de luz, me dijo, mija, vete con... Loco, antes del COVID, ¿sabes lo que me dijo mami? Un paréntesis. Dije, mira, esa vaina se va a expandir en el mundo. Yo te recomiendo, ve a Fasonable y compra... Dije, Fasonable. A Farmaconal y ve, cómprate todas esas macarillas que hay. Hazme caso, mija. Y yo, ay, mami, por Dios, cuando fui a Farmaconal, no había una macarilla. Yo la tuve que pedir y pagar como 150 dólares como por un paquete de 10 macarillas en el 95. El diablo. Bueno, el punto es que cuando nos fuimos, yo me fui con mis mascarillas en Q y mi mamá me dijo, llévate mucho acetaminofén. Loco, la madre son mágica. Por yo llevarme esa cantidad exagerada de acetaminofén como que yo iba a vender ilegalmente acetaminofén en otros países, fue que yo logré venir a este país. Porque cuando yo salí de Marruecos, que no me sentía bien ya, yo me metía, loco, literalmente, tres acetaminoféns juntos, hice migración en París, pasé el filtro, porque te ponían tu pistola de una vez ya, me di la temperatura y yo pasaba la cuestión de temperatura por eso. Bueno, de París fuimos, loco, a Cuba. Pero tú andabas con mascarilla todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Pues yo no me sentía bien. Ya yo lo sentí en mi ser. Y orando, siempre orando. Y bebiendo mi acetaminofén. Y mi mascarilla. Loco, de París fuimos a Cuba y de Cuba no nos dejaban entrar. Y tuvimos que irnos a Panamá. Y en Panamá fue que lográbamos venir para acá. Y cuando llegamos aquí, ya yo me interné un mes. Literalmente, yo duré dos días con fiebre. Al tercer día, mi amor, dije, esto no es conmigo. Me lavé mi cabeza y dije, nunca sudar fiebre, nunca pelo de hondo. Me hice mi prueba, di positivo. Mi ex marido dio positivo, no dio positivo, dio un falso negativo. Y a él lo tuvieron que buscar y lo internaron. Y yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo vi una ambulancia tan de cerca. Porque recuerdo aquel aparataje de toda esta terrestre, porque lo vinieron a buscar con aquel traje blanco, ya tú sabías. Y esos vecinos, porque uno era nuevo, mi amor, porque acabábamos de mudar como quienes dicen estar sin esto. Y todo el mundo ahí como las ventanas. Y como que yo tenía lepra y no me hablaban ni nada. Y era como tan triste. Pero nada, como que lo superamos y de verdad que loco, fue una prueba. Y todo el país se hizo eco de eso. La comunicatoria Marengel Cureña da positivo al COVID, abraza a su esposo, quien dio falso. Él aprueba, porque todo esto, yo hice un mini live. Y Cris, andaba dije negativo y yo feliz por él. ¡Ay, felicidad! Tú dices negativo y yo positivo. Ay, qué estúpida. Era evidente que él también iba a estar contagiado. Y le dio peor. Peor que a mí. Oh, wow, man. Lo tuvieron que internar porque duró tres días con fiebre o cuatro días. Y ya después de ahí, loco, si tú duras tanto con fiebre, tú no vas a hacer lo que puede pasar a lo que tú describiste. Y lo internaron. Y ustedes, ¿tú sientes que tu matrimonio se afectó más con la pandemia? No, para nada. ¿O ya ustedes venían arrastrando cosas? No, yo creo que sí, que nosotros duramos un tiempo como, tú sabes, como buscándole la vuelta, yendo a terapia, como que tal cosa no está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Pero esas cosas que no funcionaban fue a partir del matrimonio o ya se arrastraban desde el noviazgo. Yo diría que en el matrimonio, pero como que en los últimos tres años. ¿Cuántos fueron de casados? Cinco. Ah, ya, ok. O sea, que los primeros dos años tuvo todo perfecto. Bueno, perfecto, perfecto, te lo voy a decir, porque de por sí somos dos humanos imperfectos. Nada es perfecto en la vida, pero era más llevadero y era todo muy lindo. No, no era tan lindo, pero, ay, no lo sé, Carlos, ¿por qué queremos hablar de mi vida privada? No, mentira, yo no tengo tema de hablar de eso. Pero de verdad nos dimos cuenta, loco, que al final éramos más panas que parejas y tú vamos... Entonces, ahora mismo son amigos. Bueno, no, íntimes de Miss Katie, ay, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te quiere tomar un trago conmigo? Porque ya él tiene pareja, hola, hola, ¿qué hace? Claro, pero no son enemigos. No, pero para nada. A mí me encanta eso. Y yo estoy súper feliz por él, por la nueva etapa que él está viviendo. Pero, en estos días, creo que fue Memo que posteó algo, donde, tú sabes que Memo tiene una relación chulísima, donde él se reúne a cada rato con el ex de su esposa y con la ex de él y con... Con Nicole. Y con la ex del esposo de la ex de Memo. Ay, bueno, ok. Varios exes. Varios exes. Yo me visualizo así. Y Memo dice como que, o sea, la gente ve esa foto y la gente se choca porque la gente entiende que lo normal es que se lleven mal. Y es como, ¿por qué no podemos ser ex y llevarnos bien? Mira. Y aquí tenemos hijos, tenemos familia y esos hijos no tienen que pagar el hecho de que nosotros nos separamos. Mira, a pesar de yo no haber tenido hijos, yo te voy a decir algo. Yo tuve una relación tan linda con la mamá de mi ex esposo, con su abuelita, con, bueno, con su familia en general. Y tal vez por respeto a ellos, o sea, como que, y por el cariño que les tengo y porque, bueno, evidentemente, como ya él está rehaciendo su vida con alguien mayor, yo tampoco quiero estar como, de que, que la ex esposa, de que, que plagoso, que va a aparecer su domingo, de que, hola, re un cheesecake, ¿qué vamos a comer hoy? Pero si hay un cariño genuino, o sea, si nos queremos muchísimo, él, él siempre va a ser como un gran maestro para mí. De hecho, el día pasado, eh, yo sigo trabajando en terapia porque hay cosas que yo siento que, debo de seguir mejorando como individuo que soy. Eso también, siempre hay margen para mejorar. Y yo le hice unas preguntas puntuales, le dije, viejo, dime algo, ¿qué cosa tú sientes que en algún momento te pudieron decepcionar? Y me hizo un listado, pero espera el que te mandaré, maldito, no mentira. Y fue muy cool, Carlos, porque tú sabes que, eh, viejo, yo creo que lo más cool del mundo es que tú puedas hacer las pasas con tu pasado y cuando tú haces las pasas con tu pasado, tú puedes vivir un presente hermoso. Yo estoy súper preparado para conocer a alguien. De hecho, conocí a alguien. Bueno, no quiero hablar de ello, no mentira, pero de verdad, o sea, como que ya yo me siento prepared y en el caso de nosotros, nosotros hicimos el duelo de la separación juntos. O sea, que para nosotros fue menos traumático como físicamente tuvimos que dividir como los tígeres. Bueno, yo creo que tú tienes que ir, son las 11. Sí. Tú tienes que irte, porque tú tienes que ir al salón. No voy al salón ya. Ah, ya tú vas directo al programa. Al programa. Tú sabes que yo me tengo que ir a Santiago ahora. Ay, qué lindo. Amo Santiago, viejo. Yo también. O sea, Santiago es como un lugar donde yo pudiera vivir. Yo también. No, de verdad, hay spots de Santiago. tú ves como... No sé, porque es que Santiago... Loco, es que hay sitio demasiado full en Santiago. No, no, Santiago está lleno de sitio perísimo, pero a mí me da miedo el futuro de Santiago. ¿Cómo así? Porque están haciendo mucho edificio alto, ¿te da miedo? No, porque Santiago... Que se ve ahí monumentos ya. Santiago va a ser Santo Domingo, pero peor. ¿Por los tapones? Por los tapones. Loco, porque las calles de Santiago son más pequeñas que... El centro histórico de Santiago es más pequeño que las calles, que las de Santo Domingo. Sí. Tienen menos parqueo y todo eso. Y yo siento, viendo lo que está pasando aquí, que aquí fue una ciudad muy mal planificada, donde no hay transporte público. Ay, Fredín, sale ese cuervo. No, es real. Ay, yo sé. Te invito a que escuche el episodio 4 y 5, o 5 y 6, no me acuerdo, de este podcast, que es con Marco Varina. ¿Qué le habla de eso? Él es arquitecto y planificador urbano. Ay, ya. Y hablamos de... La pregunta fue, ¿qué le pasa a Santo Domingo? Y él dijo... Y ahí tuve a entender. Y él dijo, hubo un niño que cerró los ojos, hizo un mapa, se lo dieron a alguien y alguien lo hizo. Básicamente, una ciudad tiene que planificarse en base a transporte público. Y lo último, de toda la escala que tú tienes, metro, autobús, carril de bicicleta, no sé qué, y lo último son los carros. Y la ciudad de mal planificada, como Santo Domingo, pone los carros de primero. Y cuando tú quieres resolver el tránsito, tú haces elevado y aumenta carriles y dentro de 5 años, el problema vuelve porque lo que hizo fue aumentar el parque vehicular. Más gente compra carros, ¿entiendes? Cuando tú tienes que hacer que la gente compre menos carros. Y entonces, Santiago le está pasando eso, pero Santiago yo siento que los tapones van a ser más grandes. Porque yo lo he vivido, yo tengo muchos años yendo a hacer show a Santiago y yo cada vez que voy, yo digo, loco, ¿y este tapón? Que el año pasado no estaba y el anterior tampoco. Y después digo, oh, pero el tapón está más fuerte. Yo lo estoy viendo. Y si me preocupa Santiago, pues Santiago es una ciudad preciosa, chulísima, la gente aperísima, me encantan los parques, me encantan los restaurantes. Santiago es súper cool. Para janguear una noche con unos amigos y unos bonches y cena y trago, Santiago es chulísima. Sí, sí, sí. Pero esos tapones me están preocupando cada día más. ¿Tú sabes que hay un sitio que se llama, ay Dios mío, mi sitio favorito de Santiago? Se llama así, ay Dios mío. No. Lo voy a buscar ahora. No. ¿Cómo lo busco? Mira, ay Dios mío, RD. Mira. Ay, Carlos, tú vas subiendo a una montaña y un restaurante de hotel. Sí, eso es Camp David. Camp David. I love it. La vista de ahí, loco. Fuera de este mundo. Me encanta. Y lo que iba a decir, que no tiene nada que ver con esto, pero quiero decirlo, loco, ¿tú sabes qué me pasó? No. Que yo no estaba identificando los pequeños carriles de bicicleta. ¿En dónde? Loco, en la vida, aquí en el país, en la Bolíva. En Santo Domingo. Ajá, en Santo Domingo. Sí, sí, sí. Loco, y tú sabes, son como unas cositas amarillas. Sí, son pilotillos de cemento. Ajá. Te lo llevaste. Ay, Dios mío, mi carro tiene un chichón, yo tengo que cambiar esa goma. Sí. Ay, Dios mío. O tienes que repararla. Es verdad. ¿Y qué hago? Voy a un gomero. No vaya a un gomero, ve a un centro de goma que te hagan un trabajo mucho más profesional. ¿Y dónde hay un centro de goma? Tú podías ir al centro Jaques, que está ahí. Ay, sí, por la emisora. Ah, sí, por la emisora. la 27. Ay, voy a ir. Ese de mi amigo, Carlos Jaque. Ay, don Carlos Jaque fue mi cliente cuando yo trabajaba en El Idoso. También trabajé en una empresa de aviación. Yo he hecho muchas cosas, mi amor, para no chapear en esta vida. Siempre digna. Ah, pero bien. Sí, sí, sí. Eso me ha dado un acervo cultural y conocer grandes personas. Ahora, en serio, en serio, en serio, en serio. Sobre todo lo que yo he dicho en serio. ¿Tú sientes que tú has chapeado alguna vez? Mira mi cara. Loco. Y si, esto en serio. Y si ha sido así, a mi tarjeta de crédito nada más. Y adivina quién la paga. Yo. No, entonces tú. A mi papá. A tu papá. Te puedo contar ese chapeo fue en el colegio. Dale, dale. Ahora, si es tu papá, cuenta como chapeo. Yo creo que no, pero quiero contarlo. No cuenta como chapeo. Lo que pasa es que yo me imagino que las técnicas de seducción a tu padre son un poco parecidas a un novio o algo así. Bueno. Que tú le dices, papi, yo te amo y me imagina. Es casi lo mismo. Oye, estábano en el colegio. Y andábano. Andábano en el carro y le digo yo, papi, mira, vamos a comprar los útiles tecolares. Y yo quiero ir a un sitio que se llama Sanrio. Gancho número uno. ¿Y qué es Sanrio? Donde venden cosas de Hello Kitty, Batsmarú. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama el maquito? Estaba Pochaco, Batsmarú, Keropi, Keropi. Sí, pero yo era fan de Hello Kitty. Mi amor, papi, sigue contando, pero eso no es chapeo. Espérate, yo sé. Pero tú vas ahí, chacho, nos metimos ahí. A papi, cuando papi ve que la cosa van a subir, como que va a ser caro. Yo me acuerdo cuando hacemos la compra de niños, él como que comienza a mover el cuello. ¿Cómo qué? Y yo dije, Porque cuando él hace así, él está calculando. Él está calculando. Él dijo, señores, yo cogí una resma de papel con Hello Kitty en la esquina, un estuche duro como tipo cofre de Hello Kitty, Baby Blue, todos los lápices eran de Hello Kitty, los colores, había una mochila perísima que también tiene Hello Kitty como abrazando la mochila. Una locura. Y yo creo que en ese momento la cuenta había hecho como 20 mil pesos en aquella época o 25 mil pesos y mi papá ve, papi, ven acá, ¿qué tú necesites de ahí? Al final, loco, me compré nada más el estuche y la resma de papel que yo no la quiero dejar para hacer cartica. Loco, yo me sentí tan mal y yo llamé a mi mamá histérica. Es una de las decepciones más grandes de tu vida. Llegamos a mi casa, yo llamé a mamá a la oficina, tú puedes creer que tu esposo me hizo devolverlo todo, todo, mami. Yo estaba histérica, pero en verdad es lo que me había pasado. O sea, ¿de qué año estamos hablando? Loco, no sé, como 99. Loco, es que una hija mía me dice en el 99 que hay que pagar 20 mil pesos de útiles escolares. Ponte tú que era más porque es que esa marca era muy, esa marca por si era cara, pero tú estabas en la época del fronteo en el colegio de que Lisa Frank. No, ya yo estaba en la universidad. Yo sé, caro, un abrazo. Pero es la única vez que siento que me recuerdo así, te quedé un chapeo full a la franca eso. Pero ni siquiera se te dio. O sea, que yo sí soy de nada. Full. O sea, que tú. Pero ¿sabes lo que pasa? La culpa la tiene mi mamá que siempre me mostró con el sudor de la frente, de esta frente, de esta. Y el trabajo tesonero y honesto, uno logra las cosas. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, mi familia, en un momento que la piña se puso agria y yo tuve que buscar trabajo. Yo empecé la carrera, yo he dicho esto mucho también, pero esto nunca lo había dicho quien hace un, yo comencé la carrera en la poca y yo recuerdo una conversación que me marcó la vida de mi mamá con su mejor amiga que como una tía, diciendo que cómo era posible que cada cuatrimestre subía a Mayma y yo arrecaya y comencé a arrecar el currículum y ahí comencé y conseguí mi primer trabajo como recepcionista en Capcana. Ahí fue que yo empecé a trabajar en Capcana como recepcionista. Pero en la oficina de aquí. De aquí, de Santo Domingo, frente a las Aguara y en la Tiradente. Después me fueron ascendiendo y ahí fue que yo fui aprendiendo del oficio de ganarse la vida dignamente. Pero fui recepcionista y fue una experiencia muy cool. Entonces me cambié a la católica y me terminé de pagar la carrera sola para ayudar a mis padres. ¡Qué mérito! ¡Te felicito! ¿Cuál fue tu carrera entonces? Licenciada de Comunicación Social. ¡Te felicito! ¡De verdad! ¡Qué meritorio! Y aparte de eso, hice como mis tallercitos de oratoria, no sé qué, Wachifori, estudié con Enrique Chao Teatro y Dios me dio el don de hablar bonito y la gente le agrada. Y yo le quedé bien. ¿De qué hago bien o me tienen pera? No lo sé. Dentro de todos esos cursos que acabas de mencionar, ¿qué es Wachifori? Wachifori es una palabra que escuché seguramente de Sabrina Gómez o de alguien así random. Es un comodín. Es un comodín. Sí. Es como un comodín para decir una palabra como en inglés que no tiene sentido. Ya. ¿Y no? Sí, a mí me gustó mucho como metiste un Wachifori ahí. Como que no iba. No iba para nada. Pero lo metí. Pero te quedó bien. Sí, sí. No lo edite, por favor, Guillermo. Mira, pero... Él no lo va a editar. Gracias. Pero de verdad, loco es eso, como que uno tiene que aprender que si la vida te da limones, no solamente tienes que buscar tequilizar, pues realmente hacer tuti de limón. No sé qué disparate fuese. No sé, quería decir algo random que nadie haya dicho. No vuelvas a decir random. No uses random en este podcast. Está prohibido. ¿Es bueno? No, a partir de hoy está prohibido. Sí, porque está muy random. Que uno diga tantas veces random. Ay, te quiero, Carlos. Y te voy a regalar una camisa rosada para ver cómo te quedó. Mira, cómo... Tú eres L, porque tú eres alto. Yo soy L, sí. Sí, muy bien. Sí, L de alto. No, de lawn. De largo. De large. De large. De largo. Por aquello de que vas a Santiago. Ay, Dios mío. Oye, después de... Estamos grabando este podcast. Este es el primer podcast que grabamos después de... Pandemia. Después de la galleta de Chris Rock. Oh, my God. Y Will Smith. Oh, my Lord. ¿Qué tú opinas de eso? Lo que me han saturado un poco, pero mi opinión es que... Imagínate a mí, que soy comediante. Gracias. Al otro día me escribieron 16 periodistas. Ajá. ¿Cuál es su opinión, Carlos Sánchez, sobre esto? ¿Tú crees que el 70% de todo lo que pasó ahí fue como libreteado? ¿O tú crees que fue algo genuino? No, eso fue genuino. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Al final del día, tú lo sabes, ustedes los stand-up comideros... Stand-up comics. Ah, los stand-up comics. Al final... O los cómicos. Los cómicos, los repentistas, los que hacen monólogos para hacer reír. Los cómicos. Ay, ok. Tú, gente como tú, yo entiendo que no es... Lo que hace que ustedes... Lo que hace que hagan de risa lo que ustedes hacen es como burlarse de cosas reales, aunque suene cruel. Sí. Lo que hablábamos de allá afuera, para no repetirlo aquí. Lo de la ácida. ¿Lo de la qué? Lo de la ácida. Sí, sí, sí. Ajá, eso. Entonces, ¿qué pasa? Pa' que dé risa debe de ser como algo inspirado en algo real, ¿no? Sí. Y yo creo que lo ácido y el sarcasmo tienen como una línea súper fina. Ajá. Pero tú tienes que tener pila de inteligencia emocional como pa' tripiátelo y entender que es un relajo. Sí. Aparte de que en el caso de ella, mira, a mí particularmente me tocó porque yo tengo una prima que tiene esa condición. Ajá. No está como ella, pero tiene esa condición y cuando se le agrava, de verdad, se le ven sus claros y eso es un tema, la alopecia, se llama alopecia areata, lo que tiene mi prima. Y loco, en verdad, yo sentí que en algún momento ella se le iba a tripiar pero como fue como que ay, este tigre de nuevo. Y ahí yo sentí que lo que han dicho de que ellos tienen un issue como viejo para mí floreció ahí. Yo no creo que de verdad Luis se fuese aquí ya por eso. Yo tampoco. Yo creo como que era un tigre tan llevadero. Ahí hay un tema viejo como tú dices que salió. Sí, porque en verdad, en verdad, en verdad, como que eso no era para hacer vuelta tigre que déjame dar una galleta de tigre porque le dijo calva a mi esposo. ¿Y tú sabes dónde? Eso, en la cara de Chris Rock. Cuando, cuando, cuando él se fue que Chris Rock le dijo loco, fue un chiste de G.I. Jane que él le dijo no vuelva a mencionar a mi mujer. Tú le notabas la cara a Chris Rock porque ellos incluso son amigos. Que era como diciendo loco. Exacto. No fue como que yo confundí a tu esposa con Babylon 5. Tú llegaste a ver Babylon 5 en el sitio en Raintel. No. Ay Dios, nadie vio Babylon 5 ni nadie vio BAMP una serie de vampiros que estaban en el 2. En mi casa no había que hablar al inicio. Ya. Y yo me tiraba como esos programitas. Babylon 5 era un programa de extraterrestre, loco. Ok, pues no lo he visto. Bueno, ok. Los characters, las caracterizaciones de los actores eran muy duras. El maquillaje para la época. O sea, no fue como que la confundieron con una vaina de esas. Sino con una jeva que Damien Moore que se rapó la cabeza para esa película y fue muy de toda su actuación. Sí. O sea, tú sabes, como que yo siento que ahí hubo como, no sé, loco. Lo que pasa es que muchos, me di cuenta porque todos los periodistas me preguntaron ¿Cuándo? ¿Qué tú harías si alguien se pone como agresivo? No, me preguntaron ¿En qué momento un chiste cruza la raya? ¿Cuándo un chiste ya se vuelve ofensivo? ¿O cuándo ya se pasó? Loco, siempre, todos, siempre, todos. Exacto. O sea, por ejemplo, es que cada chiste y cada ser humano tiene su propia raya. O sea, eso. Por ejemplo, si tú comienzas a hacer bromas de personas con síndrome de Down o con personas con algún tipo de capacidad distinta. Sí. Loco, ya yo entendí que eso es parte del mundo y ya a mí no me afecta, pero antes me afectaba. Antes me afectaba full. Pero tal vez porque me hacían bullying cuando era niña por mi hermanita y me encojonaba porque yo, ey, el que se mete con mi hermana le doy su trompa. Sí, yo te entiendo. ¿Entiendes? Pero como que ahora, esta marina en el que de ahora, que es una tipa madura, que se ha trabajado, que tiene inteligencia emocional, como que se lo va a tripear, ¿entiendes? Sí, pero lo que pasa es que estos premios, a mí lo que me da es que estos premios toda la vida son así. O sea, son premios donde siempre se suben a ese chiste, donde en algún momento alguien va a decir, diablo, loco, te pasaste, te estuvo fuerte, pero eso lo están haciendo desde hace décadas. Exacto. ¿Tú crees que influyó como en las redes? Como que ahora se ha propagado más porque hay tanta gente en las redes que quiere ser reporteros. No, 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 eso fue que agarraron a Will Smith un mal día. Eso es todo. Y como que, óyeme, la gente no te lo perdona. Por ejemplo, hoy, tú estabas súper, súper loco, tú estabas como, vuelto a una miel de esta mañana, sorry, te quiero. Ah, tú dices, sí, claro. Y mira que lindo tú te ahora, te quiero abrazar. Gracias. Pero lo que quiero decir es que todos tenemos un mal día y a veces la gente no te lo perdona porque entiende que tú, que te dedicas a tu público y tú eres una persona de un exposure público, loco, tú eres humano, hay un día que la gripe te puede noquear como tú estabas bobo ayer con el medicamento. Sí, claro, pero que, yo creo que el tema, te llega mal. Yo no quiero, mira qué pasa, el chiste de Chris Rock, yo me lo encontré ofensivo y ni siquiera me gustó tanto, pero, no fue tan divertido, pero no me molestó porque yo sé que eso es parte del trabajo de él porque ya se suben ahí a hacer chistes para tirarle. Entonces, si tú estás nominado a mejor actor y te sientan en primera fila, es obligado que te van a tirar, tú eres parte de la noche. Entonces, el chiste no fue el problema, fue la reacción porque que, el chiste sí fue el problema porque sí fue ofensivo, pero es que todo el tiempo eso es lo que hacen, chistes ofensivos. Exacto, pero te voy a decir algo, si llega un actor a entregar un premio y salta con eso como un chiste, ahí se hubiese sido ofensivo, pero fue de pana, fue Chris Rock. Sí, fue Chris Rock. por ejemplo, si lo dice Carlos Sánchez, pero si lo dice, qué sé yo, loco, incluso si lo digo yo, choca, porque ese no es tanto mi estilo. Si lo dice el pana este del 9, qué sé yo, dime un comunicador de aquí. Iván Ruiz. Iván Ruiz, loco. Todo el mundo va a decir, el diablo, Iván Ruiz, y de dónde salió eso. Exacto, pero lo dice Carlos Sánchez, loco, Carlos Sánchez, eso es lo que le hace el triple a la gente. Exacto. Entiende, entonces como que también las cosas se toman de quién la dicen, el contexto en que ocurrieron y evidentemente ese día él tuvo un mal día, pero es como yo dije en mi programa de radio, ¿quién quita que de repente ese día, antes de salir de la casa, Yada le dijo, Will, ya no quiero ir, yo me siento como un culo. ¿Tú crees que todo esto me quedan bien, en serio? ¿Tú crees que este vestido se vea bien? Ay mi amor, ¿me pongo la peluca? Dime la verdad, no mi amor, tú estás preciosa, si te ves súper exótica, en serio Will, vieja que sí, tú te ves bella. A lo mejor esa conversación tuvo antes de la casa, antes de salir de la casa y de repente te quiero hacer la cuenta de esta vaina y ya de que me la sabía que me tenía que poner mi peluca. ¿Tú sabes? Eso pudo pasar. Yep, así, yo estoy de acuerdo. ¿Pudieramos llamarlo solamente para validar qué pasó antes de salir? Él no está cogiendo el teléfono y ya yo lo traté, pero él está como, él me dijo, Carlos, lo que definitivamente fue, por más que te haya afectado, Will Smith se rebajó demasiado. Sí, pero yo creo que al final me quedé con sus lágrimas y con sus palabras honestas. Sí, pero tú no puedes resolver las cosas con violencia. No, nunca, nunca. Un chiste ofensivo, mira, a mí, yo estaba hablando con Jochi Jochi porque nosotros los comediantes hablamos mucho de qué fue lo que pasó. ¿Usted tiene como un grupo? Sí. Y se manda un chiste. Ajá. Pero Jochi Jochi y yo hablábamos, bueno, yo tengo un grupo que está Irving, Jochi Jochi y yo y entonces hablábamos de que, tú te imaginas que él se hubiera parado y le da un beso y un abrazo a su esposo en apoyo y vuelve y se sienta. Se acabó la carrera de Chris Rock. Normal. O sea, el tigre hubiese ido por todo lo alto a decir, mi amor, yo te amo y yo te apoyo. Te voy a hacer una historia. O hay veces simplemente quédate serio, no te ría, o hay veces que dale una seña así, o tú sabes que después de ve al camerino y resuélvelo con él. Exacto, te voy a hacer una historia. Pero es un problema de ustedes dos, no de todo el mundo. Claro, y cada quien reacciona según lo que tiene dentro. Oye, te voy a hacer esta historia para concluir porque es bueno concluir para volver por aquello de que son las 11.20. Tenemos una hora y 43. Ok, un abrazo. Yo espero que no mediten nada. ¿Oyeron? Gracias. Esta historia para culminar. Esto no se edita. Yo sé. Cuando me pasó lo del COVID, que yo no salí literalmente de mi casa, yo llegué un jueves y el viernes, literalmente al otro día, el hotel para perros libre de jaulas que mando mis perros me los lleva. La dueña, Julia Giraldes, me dijo, Margarita, tú si quieres, yo me puedo quedar con los perros en lo que tú pasas tu proceso o te los llevo. Ella me los llevó. De lejos, abrí la puerta, los perros entraron, cerré mi puerta y nunca más se volvió a abrir. ¡Tunin, no, nin! ¡Tunin, no, nin! No, no, no. Es como una melopea, es como algo triste. Entraron los perros y nunca salieron más al parqueo. Y para esos días, mi exesposo se lo lleva en interno en una ambulancia y yo me quedo literalmente sola en casa. Entonces, mi rutina... Con los perros. Con los perros. Mi rutina era, en ese momento, prender música de la banda, abrir... O sea, soy muy de creer en papá Dios y como limpiar los aire, como poner música así como linda en la mañana, etc. Y los perros iban al patio. Yo tenía un patio en esa casa y yo ese número 2, yo recogí la número 2 y la metí en el inodoro y les daba a flocha, a un inodoro en particular, no al que yo usaba. Y también igual los lavaba ese. O sea, te estoy aclarando esto. Hubo una mañana que cuando yo abro la puerta me da un mal olor para un golpe horrible y lo que me huele a caca de gato. Tú sabes que la caca de gato es muy particular. ¿Tú la puedes identificar? Sí. Yo también. Porque es muy diferente a la de perro. Y más que yo tenía muchos años con mi perro, yo sé cómo huele la caca de mi perro. Pues resulta que me encuentro con el desagradable gesto de que un vecino me dejó una caja llena de popó de gato. ¿Y por qué? Repito, sé que es de gato por el olor. ¿Y por qué? Escriban al grupo, señores, hola, buenos días, bendiciones. Les mando esta nota porque me acabo de encontrar con la desagradable sorpresa de una caja de popó. Sé que es de gato por el olor tan característico de esta popó, pero por si acaso alguien pudo pensar que fueron mis perros, quiero que sepan que desde el día cero que mis perros llegaron aquí no han vuelto a salir al parqueo. Mis perros tienen tres semanas encerrados aquí conmigo desde que yo tengo COVID. O sea, ellos no han salido al parqueo nunca. Pues esa vecina, que mi cámara la captó así, esa vecina, que hoy de mi amiga y la quiero, y limamos las perezas porque Dios me da ese dónde hablar con la gente. Ella, y de hecho, me pidió disculpas de manera muy linda, esa vecina loco asumió, oye, qué cosa, ella asumió que como yo no podía salir al parqueo porque tenía COVID, ella asumió que yo abría las puertas en la mañana, dejaba a mis perros libres como el viento, que se hicieran caca en cada jardín del residencial y no las recogía porque yo no salía de ahí. Y yo dije, ¿sabes qué? Si en ese momento las floristerías hubiesen estado abiertas, yo le hubiese mandado un ramo de flores con una nota que diga cada quien da lo que tiene en su corazón. Pero no hubo una floristería abierta y Dios sabe porque tal vez la hubiese ofendido mucho. Pero de verdad, al final de la semana... O sea, que tú eres una persona que es difícil pelear contigo. Pero muy difícil. De hecho, yo me hice un test psicológico el día pasado y decía que yo evito los conflictos. Tú evitas los conflictos. Pero de una manera increíble. A mí no me gusta la violencia. Pero entonces, cuando esa vecina te hace ese gesto tan grosero... Me puse a llorar porque en ese momento me sentí vulnerable porque mi exesposo estaba interno. Loco, yo sé que mis perros no han salido. Concha, emocionalmente tú estabas muy afectada. ¿qué te cuesta de preguntarme? Ven acá, vecino. Usted está dejando salir los perritos y están haciendo caca. No, vecina, los perritos nunca han salido de aquí después que me lo trajeron. Aparte de que tampoco puedes entregar tu abrazo. Lo que ella hizo fue una indecencia total. Sí, totalmente. No hay duda alguna. Pero la grande es que tú no puedes... O sea, a lo mejor yo tomo una actitud parecida a la tuya pero después, en el momento, yo no puedo hablar con esa persona. Sí, ¿no? Yo, ella me... Luego me se disculpó cuando su mamá le notificó y ella no estaba en el grupo de los vecinos. Estaba su mamá y ella tenía una vergüenza horrible. Yo, mana, tranquila. Pero para que sepa, la popó de gato huele así como a vómito, como a leche. No sé. ¿Para ti la leche y el vómito huelen igual? La leche vencida, sí. Ah, sí, está vencida, sí. Claro, despídeme. Dame la gracia por haber venido. Quiero volver, pero... Tenemos una hora y 47 y de verdad... ¿Y tú sabes qué es lo grande? Que pudiéramos durar dos horas más. Dos horas más. Pero realmente... A mí me da mucha pena que tú tengas programa y yo tenga Santiago. Ay, a mí no me da pena que tú tengas Santiago. Te va a ir tan bien esta noche, rompa. Tenemos dos shows y los dos tan llenos. Loco, Dios bendiga. Pero mañana te voy a ver. Tú eres muy creyente. Full, yo creyendo. Mucho. Porque lo has mencionado 15 veces y eso me parece... O sea, tú te llenas con tu fe religiosa. Sí, yo no soy religiosa, yo soy más espiritual. Lo que pasa es que como digo mucho Dios y Jehová, la gente encende como... Y Jesús. Jesús. Y gloria a Dios. Pero ¿cuál es tu creencia? Que existe Dios y que... Y que existe Jesús. El karma. Sí. Y también creo en el Dalai Lama, en Mahoma, todos ellos pasaron por la tierra, dejaron sus enseñanzas. Pero sí, yo creo mucho en que definitivamente sí, que papá Dios existe. Pero ¿tú practicas la religión católica o...? Yo no practico ninguna religión. Yo creo que la religión que yo practico es el amor y el respeto al prójimo. Uy, qué bonita. De verdad. Es una religión muy linda. Linda, porque yo he visto gente de loco que son católicos, apostólicos, romanos, que van a los domingos a la iglesia y al lunes, mi amor, están acabando el mundo. Sabroso. Un abrazo para esa gente también. Que Dios lo está viendo, ¿eh? Siempre bueno. Ya dime, vine. Te amo. ¿A qué hora tú tienes que estar ya en el emisor? Loco, a las fucking 11 y 45. Ok. ¿Y dónde queda la emisora? O sea, no iba Dios y fucking en una misma frase, en un mismo párrafo. La emisora está en la... No, pero ya hicimos punto y aparte. Ah, ok. Punto y aparte. Exacto, hace rato. ¿Punto y cómo? Dios quedó en el párrafo anterior, entonces no hiciste nada malo. Perfecto, amigo. ¿Dónde queda la emisora? Esta es la 27 de febrero. ¿Pero por qué? Me va a mandar un real. La 27 de febrero. Entre la de Fijó y la Chúrchil, antes de llegar a Plaza Lama, valga la cuña. Sabemos que tú vas a... Entre la de Fijó y la Chúrchil... Ah, yo sé. Yo voy a coger la Luperón. Ah, donde estaba Viva FM. Correcto. Ahora es Fidelity 94.1, en el segundo piso de la Z. ¿Dónde está la Z? ¿Dónde está la Z? Ajá. Ah, ok. A la orden ahí con Luva. Sí, te va a tomar tiempo. O sea, tú vas a llegar tarde, gracias a mí. Yo estoy seguro de eso. Tienes 20 minutos y en lo que terminamos y nos despedimos, tú tienes 15 minutos. Yo te voy a dar un abrazo y me voy. Y a Giselle. Y a Giselle. No te vas a despedir de Giselle, que fue tan amable contigo. Giselle, me parqué de reversa por eso. En lo que sale del parqueo, todo. Señores, gracias. De verdad, así humo a la vida. Este programa, este podcast está muy duro. Ahora te hablo en serio. Qué lindo fue conversar contigo y yo quiero volver a conversar contigo. De verdad, vuelve. Y invítame a mi casa, a tu casa. Yo siento como que ustedes hacen barbecue y beben cervecita, presidente, light, fría. Sí, pero sin el barbecue. Ah, porque ustedes no comen carne. Sí, pero yo tenía barbecue, pero el barbecue hace tanto reguero que a mí no me gusta, loco. Loco, ¿cómo pedimos pizza? No pasa nada. No, yo no como pizza así tanto. Ah, carajo, ¿qué hacer? Eso está en contra de la dieta. Tú también, tú me dijiste. No, no, nada. Hacemos unos vegetales al grill, no lo sé. Tú me dijiste que la levadura y el pan y la harina. Hacemos unos vegetales, mi amor, con carne molida. O con pescado. El pescado, tú me dijiste que la carne roja te cae menos bien que el pescado. Ahora se parece como que ella hace ceviche. A ella le encanta el ceviche. Pues ya, pedimos eso. Hay un sitio que usamos tanto ceviche, valga la cuña buena eso. Ay, ya, lo pedimos todo, mi amor, te amo. Carlos, tú no me vas a poner loca. María Angeli Cabreña, carajo. Habla poco, así me gusta. Mi amor, tiene para donde... Bueno, ya, bye. No me vas a entrar.